¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis, guapetones? ¡Ay, señor! Último episodio de Seftech Al menos durante un tiempecito Vamos a ver qué ponga mi careto Y diréis, Xerox, Chanbea, ¿dónde has estado? Eh, che, hoy se supone que no había directo, eh Hoy, de hecho, avisé De que no iba a haber directo Porque mi mamá iba a venir Mi mamá iba a venir Y le dije anoche, le dije Oye, mamá, no vengas que voy a estar recogiendo O sea, a mí va a centrar en recoger la casa full Pero es que ha venido, igualmente Ha venido mi madre y es que me ha recogido media casa O sea, me ha ayudado lo más grande O sea, si es que las mamás es que son las mejores Y la mía es la mejor Mejor que la de todos vosotros Que lo sepáis Mi mamá es... ¡Envidia! Tendría más de uno si la conociese Bueno, pues, chicos, mi mamá me está ayudando a recoger todo ¿Vale? Así que, pues, ha ido hoy un poquito antes Porque tenía que salir y he dicho leche Son las ocho y pico Pero, ¿por qué no hacer ya el directo de Seftech? Teniendo en cuenta que Seftech ahora mismo está En una... En una situación rara, ¿no? Porque... Ahora os voy a enseñar que he estado... Bueno, antes de nada Porque esto también quiero que lo escuchen los de YouTube Bienvenidos, chicos, al episodio número 69 De Seftech ¿Por qué digo que hoy es el último episodio de Seftech? Bueno, es el último por un tiempo Estuve anoche haciendo las últimas singularidades de las normalitas Que ahora os las enseñaré todas Y quedan, pues, las últimas Queda la de la granja que vamos a intentar hacer el día de hoy Que es la granja de Compas... Death Compas, creo que es Que es una pequeña granja de mobs Con unos spawners especiales Y ya esperar a la de Paperclip Y alguna más Que, como digo, ahora veréis Pero, claro Ahí no hay nada que nosotros podamos hacer para acelerar eso Bueno, sí, hacer 20.000 máquinas más Pero no es lo suyo Entonces, lo que haremos Es el día de hoy Hacer o dejar haciéndose ya las últimas singularidades Y mañana o pasado No sé cuándo Empezaremos con los episodios pilotos Algo que me sugeristeis Y que yo os voy a hacer caso Vamos a coger alguno de los modpacks Que me habéis recomendado Y de hecho, si estáis viendo esto en YouTube Ponedme en los comentarios Modpacks para que les eche un vistazo Y haremos, pues a lo mejor Tres o cuatro directos Probando cada modpack No, cada modpack no Tipo un episodio de un modpack Otro episodio de otro modpack Otro episodio de otro modpack Y los subiré a YouTube Y me tiraré a lo mejor Una semanita más o menos Sin hacer directos Sin nada Me iré con mi madre Me iré, yo qué sé Es que tampoco podemos hacer mucho más Porque estará terminando Seftech Y cuando acaben las singularidades de Seftech Haremos el último episodio de Seftech Acabando la serie O los dos últimos Porque no sé cuánto tardaremos Y después, cuando se acabe Seftech Pues veré cuál será Cuál es el episodio Que más apoyo ha tenido ¿Vale? ¿Qué pasa? Hay muchos modpacks Que me estáis pidiendo Pero muchos, muchos, muchos Muchos que son los que más se repiten ¿Vale? Como es FTB Skies Experts Oldemod 9 Create Astral Que creo que es el sucesor de Above and Beyond Divine Journey Me lo estáis diciendo por aquí mucho Y luego hay algunos modpacks Así un pelín más random Que me decís Pues a lo mejor me la dicen Una o dos personas ¿No? Como me están diciendo por aquí Ragnamod 6 Otros que ni de cerca Seftech to the Sky ¡Ojo! Jan, muchas gracias Por el conmigo Bienvenido O sea Hay muchos modpacks Que me estáis pidiendo Y obviamente No puedo hacer episodios Pilotos de todos No puedo No es viable Entonces me quiero quedar Con tres Y aquí quería pedir consejo A los de Twitch Y si en el caso De que no los solucionemos A lo largo del directo Pues los de YouTube También me podéis echar Un cable en los comentarios Estoy intentando buscar Algún lugar Alguna red social O alguna página Donde yo pueda poner Una votación Y que los usuarios Puedan votar A más de un modpack Y donde yo pueda Añadir cosas Porque por ejemplo En Twitter Los usuarios pueden votar Varias cosas Quiero creer Pero no puedo añadir Más opciones Imaginaros que ahora mismo Pongo cuatro opciones Vale Y digo Venga Quiero añadir otra quinta O otra sexta Y no puedo Sabéis Entonces Quiero una página Donde pueda añadir yo Los modpacks Que quiera Pueda volver a añadirlo Y que Se pueda volver a votar Discord Oye pues Discord No estaría mal El EPO es verdad Un anuncio de Discord Donde yo edito el mensaje Y obviamente Pues vosotros Lo revisáis cada día Hasta que Bueno Durante dos días No creo que la encuesta Dure más Así si veo algunos más Pues los añado Y los cuatro Más votados Pues serán de los que Hagamos episodio piloto Vale Pues dicho esto Chicos Todos tenéis el enlace Abajo en la descripción De Discord Vale Si no os funciona ese enlace Pues escribirme por Instagram Aunque es muy raro Aunque algunos me decís Que no os funciona Pero yo he testeado Y funciona No sé por qué No funcionaría De verdad Pero bueno Escribirme por Instagram O algún comentario E intento mandaros otro enlace Ni idea Pero estar en el Discord Aseguraros Importantísimo Que a día de hoy Tengo hasta fundadores Que no se han verificado En el Discord Ir a las normas Y verificaros Para que os dé el rol Y podáis acceder Al canal de avisos Y al canal de todo Vale Y ahí podréis votar Ahí podréis votar Y los tres Seguramente me limite a tres Los tres mejores modpacks Los tres modpacks Con más votos Grabaremos un directito De cada uno de ellos Vale Eso es en resumen Lo que quería hacer Y ahora vamos a jugar Pero vamos a tener Un pequeño Ya chatín Por aquí Porque por ejemplo Llevo dos días Bueno Ayer ni me acuerdo Si hice directo La historia de Instagram Tarda un montón en subirse A ver Que además Mirad que guapo Me queda el mostacho Yo tenía que haber sido mexicano Mira, mira Dios Que soy precioso Y Oyan Que esto No os acostumbréis Oyan me ha dicho Que mire Whatsapp Que me voy a reír Te estaba esperando Sabía que ibas a hacer Directo Ayer te perdiste Es verdad Ayer tuvimos opinión O sea que ayer Si que hicimos directo Proyecto Zontranmin Veis Si es que Si es que hay un montón Todo eso chicos Ponedmelo en los comentarios De Youtube Cuando este vídeo Se suba Vale Porque Tenéis vídeo Hoy Este vídeo Lo estamos haciendo En directo El día 21 Pero hasta el día 23 No se va a subir Vale Entonces claro Entonces tenemos un problema Porque los de Youtube Van con un retraso De la leche ¿Qué hacemos? Claro Mira Lo que podemos hacer All the mods Está claro Que va a tener Votos Pues como este vídeo Se va a subir El 23 Para darle tiempo El día 23 Será cuando hagamos El primer episodio Que será el All the mods 9 Y lo que se decida Entre el 23 Y el 24 Pues será los Otros dos Porque all the mods Está claro Que va a tener votos El tema es ¿Qué haríamos mañana En el directo? Si no podemos probar ya Supongo Me iré a la feria Ya está Y no me gusta la feria Pero le diré a mis padres De ir a cenar a la feria Y poquito más No, no All the mods Mañana no Pero el día 23 Que es cuando los de Youtube Estarán viendo este vídeo De hecho Si estáis viendo este vídeo Puede ser hasta que esté En directo ahora mismo ¿Vale? Así que si queréis ver El episodio piloto en directo De all the mods 9 Pues darle caña Y luego al día siguiente Pues ya está Tómese un descanso Un día Un día de descanso Vamos a tener mañana Y ya digo Luego voy a tener descanso Porque mirad Vamos a coger Tengo algún calendario Así que yo pueda poner en grande A ver Un segundito chicos Que quiero ver si puedo poner Un calendario así en grande Vale Lo tengo por aquí Vamos a ver si me funcionan Hoy los botones correctamente Sí, vale Mirad Estamos a 21 Los de Youtube Estáis ahora mismo aquí A día 23 Bueno Pues 21 Episodio 69 De Seftech No sé si se puede escribir Bueno, sí Pero no va a quedar bonito Episodio 69 Seftech Que lo estaréis viendo el 23 Mañana miércoles Me voy a la feria A comer con mi familia Se lo preguntaré Si quieren ir a comer Y ya está Y el mismo día 23 Cuando los de Youtube Están viendo esto Estaremos en directo Si todo va bien Si no surge nada Porque puede surgir cualquier cosa Jugando el episodio piloto De all the mods 9 Y el 24 Y el 25 Serán los otros dos modpacks Más votados 24 y 25 Esto se subirá a Youtube Y Xerox Desaparecerá Igual el domingo Tenemos algún unboxing Si hay algún pedido Desaparecerá Pues probablemente 27, 28, 29, 30 Los días Que hagan falta Que tendréis Para darle apoyo A los vídeos Que se hayan subido ¿Vale? Hasta que Estén las singularidades hechas Hasta que no estén Las singularidades De Paperclips Terminada No podré volver A Seftech En pocas palabras Episodio 69 Que diga chicos No sé si me he confundido Entonces todos los modpacks Que queráis recomendar Ponedmelo En los comentarios Y si veo algunos Que se repiten Pues los pondré En una encuesta Obviamente No voy a poner En una encuesta Un modpack Que solo me haya dicho Una persona Porque es que entonces Habría 18 modpacks ¿Sabes? No un día sin Xerox A ver Si me quedo aquí en casa Podríamos ver Para hacer un directo nocturno ¿Vale? O a unas malas Si me voy a Málaga Que puede ser Que me vaya a Málaga Algunos días Con mi madre No lo sé aún Podría llevarme El portátil Y yo que sé La Nintendo La Play O algo Intentar hacer allí Los directos nocturnos No serán de Minecraft ¿Vale? Porque no me puedo llevar Este equipo Pero si puedo jugar Como hacía En el salón ¿Sabes? Los últimos directos nocturnos Algo intentaremos hacer ¿Vale? Pero una vez acabemos Los episodios pilotos Habrá unos días En los que no habrá nada De Minecraft Hasta que termine Septage ¿Vale? Así que Bueno chicos Vamos al lío Vamos a jugar Ya creo que ha quedado Todo explicadísimo Shiro Create Arcane Engineering ¿Cuál es el sucesor De Create a Buffan Billion? Y vi Es que me suena más Ese El Create Arcane Engineering Me suena más Que es el sucesor Por aquí no me sugiráis nada Chicos Por los vídeos de Youtube Por favor En los comentarios Ponedmelo ahí ¿Hoy cuánto directo En un principio? Dos horitas O ya Ya he cumplido Con todos los horarios Yo diría por los cabezones Divine Journey All the Mod Y Compact Claustrofobia Uy Compact Claustrofobia Si que va a haber bastantes comentarios De hecho es un muy buen modpack De hecho lo voy a apuntar Porque a mi me gustaría Y es un modpack cortito ¿Vale? Y ya digo Los comentarios de este vídeo Que se subirá Como digo El día 23 Estaros atentos Si queréis poner vuestros modpack ¿Vale? Y los que vea Que más se repiten Claustro No sé como se escribe Fobia Creo que con H Los que más se repitan Los pondré en la encuesta de Discord Y ya está El día 23 Justo cuando se suba el vídeo Y terminemos probablemente All the Mods 9 Habrá encuesta en YouTube Uy en Discord En Discord En el canal de avisos Aseguraos de verificaros Y listo Ahora sí Vamos al lío chicos Vamos a darle Cañita Compact Júgalo Es un modpack muy creativo Pero si es que Lo intenté jugar varias veces Y me encantó Me encantó De hecho no lo terminé No porque no quisiese ¿Sabéis lo que no me he preparado hoy? Agüita Me vais a tener que dar un segundito Lo he intentado jugar un montón de veces Pero siempre sucedía algo No en cuanto a la serie Que me aburriese Sino que a lo mejor Estaba en Compact Claustrofobia Episodio 12 Nueva serie Gobelmon ¿Sabes? Porque se me vayan a la idea Y lo abría Entonces nunca llegué a terminarlo Voy ahora por un poquito De agüita Chicos Tardo Tardo nada Os dejo con Con la silla No tiene ningún tipo de sentido Quiero que mi madre Viva para siempre He ido a la cocina Que está completamente limpia Y es que huele hasta diferente No huele No huele a limpio Como O sea Yo cuando voy por mi casa Que sabéis que no es la casa más limpia del mundo Porque todavía no sé vivir solo No huele mal Al menos yo no huelo mal De hecho tengo hasta ambientadores Pero Siento que la cocina Como que no huele a denso Es que va a sonar mal Mi cocina no olía mal Que yo recordase Pero es que huele diferente Es como que ahora Siento como que falta No sé No sé No sé No sé Pero Dios He ido a la cocina y he dicho Uh Uh Está como el aire más libre Me ha caído algo el suelo Vamos al lío chicos Porque hoy tenemos Como digo Casi último episodio Último episodio durante un tiempo Quiero haceros un pequeño resumen Antes de nada Deciros que en el episodio de hoy Vamos a ir a hacer una granja A improvisarla De hecho De un Death Compass ¿Vale? Vamos a ver A ver que conseguimos sacar A ver si lo conseguimos hacer guay Si hay algún inconveniente Pues seguramente lo avisé por un comentario Porque imaginaos que hacemos una granja Y deja de funcionar ¿Vale? Pues lo corregiré Y os lo diría en el próximo episodio En cuanto a las singularidades Son tan solo estas las que nos quedan La de Paperclip Singularity Singularity Y la de Death Compass ¿Vale? Y la de Steve's Card Que de hecho las vamos a hacer hoy ¿Cómo va esto de singularidades de clip? Tenemos 2416 Va un poco más lento De lo que yo había calculado ¿Vale? Según mis cálculos Eran 1000 por día Pero podemos ver Que en 3 días Han hecho unos 2416 ¿Vale? Pero el cuello de botella Está realmente En que ya nos hemos quedado Sin Meteoric Ingot Entonces ¿Qué pasa? Que por esto mismo Es por lo que yo Fuera de cámaras Porque quería hacerlo todo en directo Pero al final Pues tuve que hacerlo Fuera de cámaras ¿Vale? Pues hice el resto de singularidades Que son básicamente Las que dejamos semillas plantadas Los que os hayáis visto En los episodios anteriores Dejamos un montón de semillas plantadas De Electrum Nickel Manilium Para tener un montón Entonces pues las hice todas Aquí en estas máquinas ¿Vale? Y ya pues nos quedan Estas de aquí Y aproveché para quitar Esas semillas Y poner más semillas De Meteoric Ingot ¿Vale? Como veis todo esto Está ya casi de Meteoric Ingot Ahí Si no recuerdo mal Una de esmeralda Y otra de diamante Por tenerla Y de cerdo Y de hierro ¿Por qué? Porque la última Que nos falta Es el garrito este Que necesitamos Si no recuerdo mal 20.000 Y necesitamos Hierro Palos De todo De todo Entonces si ya conseguimos hacer esto Mira necesitamos 66.565 palos Vamos a hacer la receta Para los palos Y le damos caña Y acabamos esta singularidad Y así se podría quedar todo Plantado con Meteoric Ingot Que ese Ese es el plan Si no IRL Xerox No creo que haga IRL Pero ya digo En Málaga Si me voy para allá Tengo un cuarto Con una tele Tengo mi micrófono Que lo compramos Para las VR Entonces me lo puedo colocar Por aquí Tengo ya una grabadora externa Entonces tengo el micrófono Tengo una webcam extra Me puedo llevar Todo ese setup Mi portátil Y podemos hacer directos Desde la Play Mejor hacer esos directos A no hacer nada Desde la Play Desde la Nintendo Lo que me lleve Vale Entonces Aunque no haya directos De Minecraft Intentaremos hacer algo Para que lo tengáis en cuenta Vale Estoy viendo que el Crasher Puede producir palos Pues entonces si Vamos a crear una receta De Processing Vale Y vamos a darle cañita Que empiece esto A cocinar palos Como si no hubiese un mañana En vez de poner Acacia Planks Vamos a poner Las Planks normales De De Oagud De hecho De hecho ¿Sabéis qué? Creo que va a ser mejor Que lo haga con A ver Normal Es que no Esto no son todos ¿No? Giant Law ¿Cómo se llama? Gud Gud a secas Vale Tenemos 25.000 81.000 De jungla Vale Vale Pues vamos a hacer Lo siguiente Vamos a crear Primero Una receta Para mandar El árbol de jungla A la sierra Y vamos a ponerle Que esto nos da 6 de madera Que de hecho Lo voy a tener que cortar Yo para ponerlo de ejemplo Es un soul meal Xerox Me voy a comer Vale Que aproveche Vamos a cortar esto ¿Veis? Y vamos a poner Que nos da 6 Aquí Para que nos lo corte Y ahora Vamos a poner Otro crafteo Que creo que Va a ser En el precision soul meal Este Porque si no Habría que hacer Más procesos Vale Habrá que hacer Esta máquina Pero vamos No me preocupa No me preocupa Para nada Y aquí Le metemos Esta receta Sin el soul dust Ahí está Listo Pues con estas recetas Ya podemos Ya podemos Ya podemos Hacer cosas chulas Y terminarlo Quiero creer Que podremos Terminarlo Tenemos que ver Donde tenemos Esto aquí Vale Y este En el precision soul meal Que lo vamos a hacer Ahora en 0 coma Y esto ya sería Para hacer la singularidad De Steve's cards Y luego nos vamos a ir Con la que Es de las más tochas Porque hay que hacer Una especie de granja Que no la he testeado Siquiera No penséis Que sé cómo hacerla Vamos a improvisar hoy Vamos a ver Que sale En pocas palabras Entonces por eso He comentado antes Que puede ser que Que haya algún Alguna cosita Que yo tenga que corregir Fuera de cámaras Pero que igualmente Lo diré Si algo falla Os diré Oye chicos Esto ha fallado Esto lo he corregido así Y así es como he conseguido Los 20.000 death compass Así que por esa parte Podéis estar tranquilos Que lo explicaré Por si da algún fallo Pues de hecho Creo que los spawners Están limitados Creo que spawnean X cantidad de bichos Pero me habéis dicho Un truco Para que no de spawneen Pero claro No sabemos si es cierto Entonces si yo os digo Chicos así no de spawnea Pero al final Acaba de spawneando Pues yo os avisaré Mira al final He tenido que hacer Estas modificaciones Para que Para que haya funcionado ¿Cómo van las singularidades De singularidades? 2.400 Tenemos Destru Angelito Muchísimas gracias Por ese follow Bienvenido Xero juega Project Sacrific Chicos Las sugerencias Porfa Por Youtube Si es que me las vais a decir Por aquí Es que se me van a olvidar Se me van a olvidar Xerox ¿Te acuerdas de Pepe? Pues la verdad es que no ¿Quién era Pepe? Ahora me lo dirás Si me acordaré Pero ahora mismo No me acuerdo De quién es Pepe Con la memoria de pato Que tengo Me vas a decir Que si me acuerdo de Pepe No sé quién es Pepe Vamos a hacer unas mejoras De Bueno la morada De hecho no funcionaba Vamos a pedir una roja Un azul Y unos cuantos módulos De velocidad Mecanismo Mecanismo Hola Anso ¿Qué tal guapetón? De mí no se acuerda ¿No? El que no te acuerdas tú El que no se acuerda De mí eres tú No sé si seguirás Con tus prácticas De mecánico O es que ya no me quieres Directamente 8 y 8 Vale Listo Vamos a ver Vamos para abajo Y nos metemos Aquí Mira la pluma Ah Pepe El El loro Vale Ahora sí Ahora sí Leche Es que me dices Pepe Y digo yo ¿Qué dice de Pepe? ¿Qué Pepe? Crafter Vale Necesitamos un pequeño crafter Por aquí Recordar que ya Hicimos toda esta estructura En el episodio anterior Para poder automatizarlo Precision Somio Y en principio Solo habría que meterle Esta receta por aquí Porque los importers Ya están funcionando Vamos a darle caña Vale Vamos a mejorarlo Al nivel máximo De hecho No tiene más Ni... Uy Sí, sí Simplemente he calagueado un poquito Y mejoras De velocidad Y de eficiencia Vamos a hacer la prueba A ver Steve Cart 20.000 Me va a decir que tengo la madera Tiene la madera Tiene que craftear 15.570 troncos Y tiene que craftear 93.438 palos Es normal Y se va a fundir Y se va a fundir todo el hierro ¿Vale? Y ahí ya está empezando a hacerlos Vamos a coger uno Y vamos a revisar Si aquí entran los palos Que creo que es lo más importante Hay que configurarle El auto-eject Que esto es muy importante Y decirle que por la parte de atrás Entre Y por la parte de adelante Echi Expulse ¿Vale? Ahí está ¿Veis que se van saliendo? Vamos a darle auto-split Para que vaya todo más rápido Y vamos a ponerle Unos cuantos módulos De velocidad a esto Para que extraiga mucho más rápido Incluso uno de stack Creo yo que vendría bien Stack Crafte por ahí una mejora Venga dale caña De hecho Me va a craftear más rápido Ahora que le he metido las mejoras Ah nada Va perfecto Claro Nada Pues ya está Listo Esto lo dejamos por aquí Y nosotros nos olvidamos De esta singularidad Cuando volvamos Estará hecha Lo único que hay que hacer Bájale el volumen Está muy alto Que de hecho Me he dado cuenta De una cosita Chicos En el episodio anterior No se escuchaba El sonido del juego ¿Os acordáis que se me rompió Y dije Chicos no se escucha Pues Efectivamente No se escuchaba Pero está igual que siempre O sea No debería estar muy alto En principio Pero vamos Que si de verdad Se escucha alto Avisadme Y yo lo bajo ¿Veis? Ya está Ahí va en Yamil Puede ser que esté hasta hecho hoy En lo que terminamos El resto de cositas Bueno Os cuento La granja La que se viene Bueno Pararos que me han leído Me han mandado una biblia Vamos a ver si es importante Xerox Para evitarte la cuestión De los spawners Que están limitados Usa el mod Duplicator Eso ocupa carne líquida Que es un líquido Que sale del matador De mods Del mismo mod Para tener una generación infinita Llévate los cristales Del Betweenlands Con una caja de cartón Eso no tiene limitador Y así tienes granja De XP infinita Y de líquido De carne Hay más maneras De hacerlo O sea Creo que eso Te refieres al material Eso lo estuvimos viendo En un directo Vale Pero es que hay otra manera O sea Esa era una manera Que de hecho Lo tenía aquí En episodios anteriores Con el mob duplicator Que a partir de material Esencia A partir de esencia Funcionaba Sin embargo Me dijisteis Que había En el ¿Cómo se llama El mod este De los compreses ¿Cómo se llamaba Esto chicos Un segundito Neumatic En el neumatic craft Había un ítem Que se ponía En los spawners Esto Spawner agitator Para que funcionasen Incluso cuando Tú estabas lejos Entonces Esto En principio Hace que el spawner Sea ilimitado Pero no sé Si lo habrán parcheado Porque vi un post De hace muchos años Pero Claro Si lo han parcheado Pues habrá que Hacer Un ajuste Probablemente Pero ya digo Esto lo vamos a hacer O sea Esta singularidad Lo vamos a hacer Una hora Literalmente En dos Puede ser Madre mía Pepillo Pepillo 70 Ha comprado 17 Muchas gracias Pepillo Muchas, muchas, muchas Gracias Pepillo Guapetón Madre mía 17 No creo que dure Tanto el directo De hoy Trabajo y no tengo Tiempo Bueno Mientras te está bajando Y te vaya todo bien Anso Yo contento Muchas, muchas gracias Pepillo Y mucha, mucha suerte A ver Os explico Lo primerito Que tenemos que hacer Es Coger El spawner detector Este de aquí El spawner seeker Enos por ahí De paseo En el caso De que los spawners Originales funcionen Lo que hay que hacer Es coger Por si alguien Quiera adentrarse Aunque Yo lo explicaré En un vídeo En el caso De que haga falta Pero bueno La otra manera Es coger Un mob Impressionant tool Y capturar A uno de estos Bichos Vale Que estos al morir Al igual que el jugador Dropean el death compass Que es lo que necesitamos Este cacharrito de aquí Vale Y en ese momento Tenéis que meter Esto En el mob duplicator Que es esta máquina Que a partir de esencia Que la esencia Es un líquido Que dan otros mobs Al morir Y que se recoge Creo que con un mob slaughter Creo que esto de aquí Genera Ese Esa esencia Vale Pues podéis hacer Que spawnen estos mobs Entonces tendríais que Matar con un cacharro Y mandarlo a otro lado La experiencia Era la que se convertía En esencia No me acuerdo Pero bueno Que si hace falta Yo lo haré Chicos Eso era lo que tenía pensado Hacer en un principio Pero Es que Me comentasteis Que había Spawners De estos bichos Entonces Si hay spawner Creo que con un solo spawner Vamos a poder Hacer maravillas Porque recordaros Que está el mob Grinding útiles Y que tiene Una mejora De fortuna 10 Entonces cada bicho De estos Igual me da 20 o 30 calaveras O 10 o 5 No lo sé exactamente Pero contra más me dé Pues mejor No la esencia Se consigue Con el crasher Ea pues Con el crasher Se consigue Chicos No sé como le manda De los mobs Al crasher Pero ya digo Si hiciese falta No os preocupéis Que yo os lo explicaría Vamos a ver Donde nos manda esto Se ha ido para allá Y en teoría Por aquí Debería haber un spawner De hecho Vamos a coger El Ostras 64 bloques De steel leaf Vamos a coger También La piedra Bueno Esto Y vamos a ir picando O sea Teniendo 64 bloques La verdad Que me importa poco Ir usando el bait miner Así hasta encontrar El spawner La comida La comida Va a ser lo peor De hecho Me voy a cambiar El mandito Ahí está Para poder seguir Guardando cosillas Y tener máxima eficiencia Puede ser No Es aquello seguro Ah no Pues eso significa Que hay dos Porque creo que estoy Viendo otro Para el otro lado Por aquí Por aquí Buah Va a ser complicado Lo de encontrar Los spawners Os lo voy adelantando Ojalá Tener X-Ray Tío Me está cambiando 18 veces De dirección Decidete O sea Antes para abajo Ahora para arriba Voy a volver a darle Que sigue Pues está encima mía O sea Debería estar por aquí Oye Escúchame Que voy a salir A la superficie Ya eh Se va a cargar Su base No Ah Míralo No No Muy troleado Muy troleado Por mi yo Del pasado No 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 puede ser No puede ser No puede ser No Me acabo de cargar Media base Para encontrar Mi propio Spawner de Blaze No puede ser Y ahora si me va A llevar al otro No No Acabo de reventar Medio subsuelo De hecho Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer el RTP Chicos Y voy a reventar La base Pero por ahí Toma Justo lo estaba pensando ¿No será el de Blaze? Pues sí Efectivamente ¿Cuántas cartas Tienes ya Pepillo? Sobre saturación De cartas Por los 17 cofres diarios Que compra Pepillo A ver Esto es para abajo Ya ¿No? No Hay que avanzar Un pelín más Vamos a tirarle recto Hasta que veamos Que se une Hacia abajo Recto Ahí Este vuelve para atrás Muchas gracias chicos Por los ánimos Por el apoyo Por los cofrecitos Y por todo Y a los fundadores Que eso es uno Crack Hombre Ahora no pegaba La risa Muchachos Se estáis riendo Los fundadores Vale Es aquí Justamente Es aquí Es aquí Vamos a darle caña La mochila Esto no lo necesitamos Simplemente hay que encontrar Un spawner de mobs De esos mobs Que según estuve probando En creativo Hay bastantes Hay bastantes Y con uno En principio Nos valdría En el caso De que sea limitado Pues veré Si un spawner A lo mejor Me da diez mil Uy lo podría haber picado Sin creer Vale Este por ejemplo No me sirve Así que lo que voy a hacer Es meterlo en una caja Y pirarme En el caso De que un spawner Me dé mil Y despaune Vale Pues lo que haré Será Mira Este es chicos Tenemos uno Imaginaros Hago una granja Para este spawner Y me spawnea solo Cuatrocientos Pero consigo diez mil ojos Pues mira Que quieres que te diga Me busco otro spawner Antes que complicarme la vida Vale Listo Ya tenemos uno De hecho Por hacer la prueba Me voy a dar un paseo por aquí Porque esto suele tener más spawners Así que si de casualidad Encontrasemos otro de jugadores Habríamos triunfado Vale Se rompe No sé que significará Pero vamos para afuera De hecho no sé ni por dónde he caído Creo que por aquí Sí Xerox Cuando está despistado Xerox una de susto Vale No, no Relajaros ¿Eh? What? Como último episodio Último durante un tiempo El último será Dentro de una semana Seguramente Cuando estén todos los clips terminados Al final Estas estructuras Me dijisteis que eran para el final del juego Pero no las he usado No sé si será verdad Me está distrole Uy, lagazo del bueno Aquí Aquí ha pegado un bajón ¿Verdad? A ver si Es que si encuentro otro Es el doble deficiente ¿Sabes? Igual hasta Hasta lo conseguimos hoy Con la fortuna Y los spawners ¿Quién sabe? Y como tenemos tiempo de sobrar Último directo De esta maravillosa serie Penúltimo Este no es el último Chicos Este es el último En el que nosotros Vamos a tener que hacer granjas En principio ¿Vale? Porque hoy Vamos a dejar las últimas cosas Funcionando Anti-zombie No sé que leches es esto Pero me lo llevo Y cuando acaben los procesos Estarán todas las singularidades listas Para el final del modpack ¿Vale? Que ahí ya sería Pues avanzar Con el aviso al craft Y si no es muy complicado Sería aviso al craft Pum Jefe Pum Modpack acabado O incluso si hoy me da tiempo ¿Vale? Va a venir bien Los cofres que ha donado Pepillo Porque así podemos ir Al tier 5 Que creo que hacía falta Algo para Para el ritual Y así nos lo quitamos Del medio No spawners Bueno pues Entonces creo Que nos vamos a ir ya ¿Eh? Uy Claro No sé diferenciarlos La caja ¿Los sistemas del creativo? Los sistemas del creativo No lo vamos a hacer Son de hecho Bastante inútiles Aquí antes se regalaban Más cofres al chat Pues ya no Ya no No me suelo parar No por otra cosa Sino que No es fácil estar Todo el rato Escribiendo en el chat Vale Aquí en principio Hay otro Vamos por abajo Ojalá sea otro de mobs Es que ya digo Con dos triunfamos O cordobus Te dice F Nada F ¿Por qué? ¿Tengo el imán activo? No de hecho Sí Está activo Y lo dirá al espacio Uy crack Que perdió Estás Alguien se va a tener Que revisar la serie El ojo es como los políticos Antes y después de elecciones Lo he leído antes Raúl Pero es que no pillo el chiste O sea ¿Qué tiene que ver esto? Con un político Es que no Xerox no entenderlo ¿Sabes? Por eso tampoco Lo he comentado mucho Yo digo Que en vez de dejarlo Sigas aumentando La producción de todo No hay producción Que aumentar Fren Cristo Rey Lo único que podríamos hacer Para ahorrarnos días ¿Sabes? Sería básicamente Hacer otras 100 máquinas de clips Y lo veo innecesario Prefiero esperar La verdad A perder más tiempo Haciendo máquinas de clips Creo que ya tenemos suficientes Aquí Venga Vamos a por el siguiente Hacer el incienso Un episodio entero Nada más que para el incienso Ha ido al espacio Y a cuenca De ahí de pepillo A ver Vamos a iluminar por aquí Un poquito Y espero encontrarlo rápido Por favor Este va a ser de mobs Ya veréis Este va a ser de los que yo quiero Vais a flipar Vais a decir Ostras Xerox ¿Cómo lo sabías? No quiero mezclar los spawners Porque como los mezcle Dime tú ¿Cuál va a ser el correcto? Porque todos tienen La misma idea Así que no quiero No quiero mezclarlos ¡Toma! ¡Otro más! Esto era lo que yo quería Vamos a ver Si de casualidad Hubiese otro Por aquí nada ¿Veis? Estos bichos chicos Son los que tienen Una pequeña probabilidad De dropear los Death Compass ¿Veis? Tenemos uno Y esto con looting Debería dropear Pues bastante más Vale Pues yo creo que ya sí Nos podemos ir a casa Yo creo que sí Voy a pasar por la cara ¿Sabes? Xerox ¿Seguirás Siguiente parte Un modpack Que vi jugaste Modpack de Create ¿Cómo? Ah con la siguiente parte Creo que la siguiente parte Del Create a Buffan Billion Es el Create Astral Y es uno de los modpacks De los cuales se hará Episodio piloto Yo os recomiendo chicos Que os veáis El principio de este directo O bien luego Cuando se resuba O en O en el propio Twitch Espero que os lo veáis Porque he hablado De algo importante Que es Para elegir Los próximos modpacks Vale Vamos a hacer una cosa Quitamos caja Vale Este es bueno Para dentro la caja Este es malo Este es bueno también Ala Pues Estos dos son los buenos chicos Los que vamos a usar Y el resto El Create Es el que juegas Por las mañanas Efectivamente Ese episodio Que hacíamos Los detrás de cámaras Por las mañanas Bueno pues Se viene Granjita de mobs Una granjita de mobs De hecho va a ser Bastante humilde Tampoco me Me tengo que complicar La vida Creo que no me voy No la voy a hacer Ni extremadamente bonita Voy a ver Si tenemos algún cristal Que sea oscuro Que no permita Que traspase la luz Que debería de haberlo Vale Si no pues Tocará hacer otra cosa Tocará hacerlo Cerrado Dark Glass Claro Pero no sé si esto Blast Resistance Structural Glass Esto tampoco es Shield Glass Pues No tiene pinta ¿No? Parece que es De versiones nuevas Lo del cristal oscuro Que no pasa la luz Pues eso significa Que no vamos a poder Ver la granja de mobs Funcionando Igual hay alguno Pero tampoco me la quiero jugar ¿Sabes? Yo si pillé el chiste Es cuando un político Ve la pasta Y luego se la lleva Pero ¿Y qué tiene que ver El ojo este Del spawner Con ver pasta Un político Y que se lo lleve? O sea no No lo pillo Ah el mob grinding Utils Tiene ese cristal No O sea esto de hecho Lo vamos a analizar El Absorption Hopper Los ventiladores Todo esto chicos Vamos a tener que hacerlo Pero no 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 tiene nada Bueno Vamos a empezar Con lo basiquito Y voy a hacerlo Todo con recetas Por comodidad Vale Esto una receta Esto otra receta Bien Luego las mejoras Todo con recetas Esta mejora Esta otra Necesitaremos también El mob smasher Esto si lo haré manualmente Vale Solo necesitaremos uno Y voy a crear también El masher Que creo que hacía más daño Junto con esta otra receta El de Luck Este es necesario Al 100% El de fuego No El de cabezas Tampoco El de hacer más daño A las arañas Tampoco No No Es que no merece la pena Ya está Estas son las mejoras Que vamos a necesitar Bien Pues vamos para abajo Prefiero meterlas yo manualmente Para colocarlas más rápido En algún lado Que tenga mejoras Preferiblemente Ahí está Ala Pues ya lo tenemos Vamos allá Necesitamos Lo primero Ventiladores Esto es lo que La esencia De la granja De hecho creo que Necesitamos solo dos Vamos a craftearlos Y vamos a empezar ya A colocarlos Y es que como digo Tampoco me voy a buscar Mucho la vida Vamos Me voy a complicar Mucho la vida Vamos a buscar un sitio Más o menos Sencillito No tiene que ser una granja Muy grande De hecho creo que El tamaño de los spawners Es de 4x4x4 Alrededor del spawner Entonces Yo diría Que con hacer Una pequeña plataforma Aquí cerquita Vamos a pillar eucalipto Eucalipto Para hacer más o menos La zonita Algo así Vale Tiene que tener Un hueco para el pasillo Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro No, necesita uno más Un, dos Cuatro Un, dos, tres, cuatro Aquí iría la pared Vale Este sería el tamaño Más o menos Que necesitaría La granja Así Viéndolo muy rápido Vale Es que como digo Tampoco Le he dado muchas vueltas Puede que haya algún inconveniente De hecho ni siquiera sé Si necesitaremos ventiladores Igual con corrientes de agua Típica granja de Minecraft Ya nos vale Necesita Ah claro También eran cuatro hacia arriba ¿Verdad? No Realmente no Realmente si no tienen cuevas abajo No debería de poder aparecer En ningún otro lado Vale Pues Cuatro por aquí Y Una duda Muy importante Es Ver Cuánto rango máximo Tenían estos ventiladores Con estas mejoras Podríamos aumentar mucho el rango Quiero comprobar en cuanto O sea Si yo Mi granja Está aquí Cuatro Aquí habría una pared ¿No? A ver Es que ahora mismo Estoy bastante perdido Entonces El que dices De Modpack Create Como cuando comenzará Buniseri Es lo que te he comentado No es que comience Es que es Haremos un episodio Y si subiera Y si subiera un episodio Piloto Y esos episodios Depende del apoyo que tengan Pues será el que se juegue Por eso digo Cuando podáis chicos Veros los diez primeros minutos Del directo de hoy Que es muy importante Hola Puchichi ¿Qué tal? Bienvenido Un bloque por cada mejora Ya pero Tiene un Un rango Base A ver Si yo rompo Este bloque De aquí Vale Tenemos cuatro O sea Esta sería La pequeña Plataforma Del spawner Que luego Lo arreglaremos Y lo que yo quiero Comprobar Es Si yo pongo Por ejemplo Aquí En esta pared Un ventilador De estos Ahí Hasta donde puede llegar Vale De sobra Pero de sobra 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 Vale Genial Pues listo chicos Vamos a hacer la granja Es muy sencilla Vamos a hacer Un área más o menos Bueno Quiero creer que es sencilla Vale Espero que no haya Ningún tipo de problema A la granja Imagino que se subirá Por aquí Por un pasillito Vale Por aquí Y luego Pues aquí Que es donde Donde choca Xerox El ventilador Tiene cinco bloques De largo Por uno de ancho Por uno de alto Si No me preocupa Eso no me preocupaba El rango Lo del tema De los ventiladores Ya me da un poquito igual Ahora lo vais a ver Si es que voy a improvisar Esta granja Como digo chicos No la he preparado Vamos a ver Si hay algún problema Lo solucionaremos Sobre la mar No la he preparado Porque no considero Que sea una granja Muy complicada De hacer Vale Creo que es algo De hecho Bastante Bastante sencillito Voy a dormir Que se quita la lluvia Y me pone tenso Me lo voy a ver 300 veces Create es un modpack Que a mi me gusta mucho Create es un mod Que a mi me gusta mucho Y el create A bufambillón Ya sabéis Que es de mis modpacks Favoritos Serie que de hecho Está en el canal Es antigua De hecho Es de los primeros Modpacks Que yo empecé A subir en serio Es decir Con episodios Ahí contundentes Yo solito Antes obviamente Pues estaba Oceanblock Había más cositas Pero así Yo solo Dándole caña A los modpacks Creo que sí Creo que Que fue el De los primeros Por no decir El primero Con el que empecé Todo esto Vamos a guardar Lo de los spawners Voy a guardar También el sistema Todo esto Voy a organizar Un poquito La mochila Porque si no Poco vamos a poder hacer El imán Me lo voy a quedar Y la varita De iluminación La voy a usar Ya mismo Vale Más o menos Así Tenemos un poquito Más de orden Cogemos esto Y cogemos la varita De construcción Vamos a darle caño Directo de 12 horas Hola Hugo ¿Qué tal? Bienvenido No, directo de 12 horas No, no hace falta No hace falta Porque Lo que Lo que queda En Seftech Es hacer la granja Que voy a hacer Que de hecho Es muy sencilla Y luego esperar A que acaben Los 200 millones De clips Que tardarán Unos 10 días A pesar de haber hecho 100 máquinas de clips O sea Que todavía Todavía queda tela No es cuestión de tiempo Haciendo cosas Es cuestión de dejar Las máquinas eficaz Correcto chicos Por eso No puedo hacer mucho más O sea Ya os digo Lo único que yo podría hacer Para que el modpack Acabase antes Sería Hacer Muchas más máquinas de clips Y aún así Habría que esperar Mirad Para que Yo pudiese acabar Por ejemplo Mañana Seftech Tendría que hacer 1000 de estas máquinas Y tengo 100 Y de hecho Creo que con 1000 Tampoco me valdría Con 1000 Tendría Una singularidad Tardaría dos días Con 1000 máquinas Tardaría dos días En hacerse la singularidad Quiero creer Así que no 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 Lo siento chicos Pero no A ver Slap Vamos a dejar esto bonito Del tirón Para luego no tener que Complicarnos la vida Vale Por aquí vendrá el caminito Como siempre Ahí está Esto por aquí Uf Es que estoy yendo Toda pastilla Porque si todo va bien Chicos Hoy igual nos da tiempo También a ir al espacio ¿Sabes? Y dejar el cohete De tier 5 preparado Para en el próximo episodio Sea Pum Terminar Los últimos retoques Y Pelearnos con el jefe Que a mi lo que más miedo Me da chicos Es que el ítem Del jefe Solo se puede usar una vez En el sentido de Te mata Y tienes que volver a hacer El ítem Con las singularidades Seguramente Haga una copia De seguridad antes Por si eso Pudiese llegar a pasar Porque No me veo Esperando otros 10 días A que acaben Las singularidades de nuevo Entonces en el siguiente directo Oldemods 9 Si El siguiente directo chicos Que no será mañana Será pasado mañana Tendremos Lo que llamaré Episodio piloto De Oldemods 9 ¿Vale? Ya lo he dicho chicos Los 10 minutos Los primeros 10 minutos Son sumamente importantes Luego os lo habéis resubido Os lo veis en Youtube Os lo veis en Twitch Cuando acabe Pero mirároslo Mirároslo porque es importante Uno Para que recomendéis Los modpacks Que queréis que se jueguen Y dos Para entender Como podéis votar O hacer que se juegue El modpack que queráis ¿Vale? Es que os lo tenéis que ver Es que os lo tenéis que ver chicos Dejan claro lo del principio ¿Dónde? Me lo van a seguir preguntando Mega Ursi Me lo van a seguir preguntando Por mucho que lo pongamos Hugo Si le donas 3.000 cofres Que nada Son 2 eurillos Te amplía 10 horas 2 eurillos ¿no? Que chill Imaginaos No sé cuántos son 3.000 cofres ¡Ojo Alba! ¡No! Alba Mati ha comprado 1 cofres No No te creo Alba No te creo ¿Esta es tu primera donación Alba? ¿O ya hiciste alguna más? Alba chicos Es una seguidora Que lleva en el canal Lo más grande Desde que tenía 15 creo ¡Mañana no como! Y tiene ya Pues no sé ni cuántos años Tiene ya Se me ha hecho mayor Ya aquí en el canal Muchas, muchas Gracias Te agradezco un montón Son unos 4.000 euros En cofres De chill De chill Ya ves Sugiyo le escribe Le escribe ahora Ahora el Rich Y le dice Che Donale unos cofresillos Al Xerox Y ya está ¿Qué os pensáis? Estáis infravalorando A Mr. Hugo No lo conocéis Llevo 4 años Ahora en mayo Vemos a Xerox morir Y ponerse en creativo Para recuperar las cosas No Hasta ese punto no Pero ya digo Sí que se hará seguramente Un backup Antes de nada ¿Vale? Porque no vamos a esperar Otros 10 días A ver La granjita sería algo tal que así Con 3 de altura Quiero creer Sí Es que es así 1, 2, 3 Sí Yo creo que La parte de arriba Será con slabs 1, 2 No, de hecho no De hecho Hay que subirla un poco más Por peligro A que los bichos Spawnen muy altos ¿Vale? Si tienen 4 de rango Y los voy a poner A ras del suelo Creo que si lo hago así No habría problema Esperemos que no puedan Aparecer en el techo Si no habrás malas Se sube el techo un poquito Y ya está Sabes que Tampoco hay ningún problema Así muy grave Por desgracia Hemos visto Que no Se puede Poner cristales oscuros No los encuentro Darklass Es que como no sea esto Vamos a probarlo A ver si Si de casualidad Yo que sé Por hacer la prueba Yo creo que sí ¿No? De hecho La mejor manera De hacer esta prueba Es así Sí Es Minecraft Vanilla En Minecraft Vanilla Podría ver la iluminación O Sí 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 Vale Este es el cristal Que necesitamos Para hacer la granja Medianamente bonita Por lo tanto Hacemos Esta zonita así Para ver como los mobs Mueren Y ahora El resto Sí que los vamos a Llenar con Este bloque Estoy improvisando Que como esto funciona La primera Yo Voy a flipar Voy a flipar un poco Sakura Vamos a pillar Toda esta madrid Hola Arcon Bienvenido ¿Qué hace la recompensa De contribu... Nada Nada Xerox Que es un despistado Y no lo ha quitado De hecho no es ni de Minecraft Es de otro juego Disculpadme chicos Se me olvida siempre Pero no No gastéis los puntos en eso No me seáis cateto Yo llevo en el canal De Twitch Tres años Casi Casi En el de Youtube Casi cinco Y todavía no he donado Muy mal Sergio Un cofrecito Como Alba Es broma eh Prefiero que comáis chicos Que acopuléis de hambre A ver Yo creo que voy a colocar No sé la verdad Cómo tapar el techo No sé cómo dejarlo Para que sea bonito Ya está Creo que sin más Voy a hacer una Un techo de slabs Y a tomarlo por saco Ya sabéis que el tema De la decoración No es lo mío De hecho ¿Qué opináis De que las slabs sean Es que no me voy a complicar Uy No Sabía que esto iba a pasar Algún día iba a pasar Estaba claro Demasiado Que no me ha pasado Con Con los suelos Al rellenarlos No pongas arriba Cómo no voy a poner arriba Si no pongo nada arriba No spawnean los mobs 31 ¿Me da? Dime que sí Por fin Venga ya hombre Vale Tengo 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 madera Ha sido chistoso Dejar las esquinas Sin poner Bueno Ahora chicos Lo que vamos a hacer Es Lo más básico Mejoras Mejoras de rango Vamos a necesitar Poner Bueno Vamos a poner de ventilador Mejor De hecho Me funciona este mandito Sí Fan Necesitamos de altura Creo que son Una Vamos a pedir tres Total Si es que son muy baratas Y vamos para adentro Vamos a romper aquí Para poder entrar nosotros dentro Los spawners Creo que los voy a poner aquí En el suelo Tengo que tener cuidado Porque eso Podría molestar De hecho Claro No había caído en eso Aquí pueden spawnear los mobs Fuera Si yo pongo chicos Un spawner al lado del otro Pueden spawnear No lo sé Es que Minecraft Tengo yo Sabéis que no No me llevo muy bien A ver Creo que No Voy a probar A poner los dos En el suelo De hecho Mira Hacemos una cosa Los voy a poner los dos así Y la pared de atrás La retrasamos una Y ya está Para asegurarme Los que aparezcan Se van a morir igual No, no, no Vamos a hacerlo bien Hasta luego Raúl Que vaya bien en bala humano Vamos a hacerlo bien ¿Qué son las vidas Que tienes en tu cabeza? Baja el panel de abajo Alba Por fin Te lo les Que lo tengo que explicar mucho Pero son básicamente El motivo por el que A día de hoy Sigo haciendo directos Si no llega a ser Por esas vidas Xerox llevaría mucho tiempo Sin hacer directos Llega aquí el rango Justísimo A lo mejor me hago fundador El día 4 de junio Ojo Que tienes hasta fecha Y hay todo A lo mejor Tampoco me voy a hacer Ilusiones aún Estaría genial Cinco fundadores Tenemos ahora mismo Chicos Siendo Pepillo El único alfa El único loco Yo creo que Pepillo En toda la eternidad Del canal Va a ser el único alfa Sinceramente Creo que no hay nadie Que sea tan loco Como Pepillo Para hacerse el El nivel más alto De hecho esto lo voy a dejar así No me importa Que choque haya atrás Vale Al hacer esto Ambos spawners Tienen 4 Con la parte de atrás En principio ¿Veis? 4 También había 4 Antes No tenía que hacer nada Claro Spawner Es que tonto eres Bueno Ahora tengo el copa 3 spawners ¿Qué pasa? Ya está Bien Mejoras A esto Hay que ponerle De rango Hasta que llegue Al último hueco Ahí Ni más ni menos Ahora Aquí En el centro Vamos a poner Otro ventilador Con mejoras De rango Hacia arriba ¿Vale? Para que ocupe Bueno de hecho Creo que con uno me vale No tiene por qué llegar al techo Y hacia los lados Ahora Fun Uy No he creado La receta de los lados Bueno ¿La puedo hacer manualmente? No Uf Me he asustado Me he asustado Hierro Vamos a pedir un montón de hierro Digo yo Capaz Me hacen ahora Que tenga que ir a por pájaros Me da un minifarto Xerox ¿Será el de 5 euros? Tampoco hay mucho Bueno ¿Y te crees que el de 5 euros no ayuda? A ver A ver ¿Qué problema hay? ¿Por qué sea el de 5 euros? Más que suficiente Para demostrar que te molan los vídeos Vale yo creo que con 8 me he pasado tela De hecho no De hecho es el rango máximo es 3 Uy Pues aquí tenemos un pequeño dilema Bueno No dilema tampoco Lo que pasa que pues hay que hacer otro Otro ventilador Ya está Quitamos esto Y vamos a poner uno por aquí Y otro por aquí Listo Uno Y otro Vale Y hacemos lo mismo Uno Vamos a darle a mostrar área Para ver hasta donde llega Y otro Me voy a asegurar de que no empuje fuera Bien De hecho le podría quitar uno Vale Ahora Hacia arriba tampoco es necesario Si no tenemos arañas O sea Normalmente se le suelen meter Las mejoras de arriba o abajo Por si aparecen arañas Pues O minis De hecho se la voy a meter Por si acaso spawnean bebés Le voy a meter una a cada uno Y ahora los de rango Los de rango Tienen que llegar justamente A ese último ventilador 5 necesito ¿A que sí? Sí 5 por aquí Y a este le tenemos que meter 3 más 2 y 3 Va canelita Si es que Como esto ya digo Como esto funcione Yo voy a flipar ¿Veis? Ahora todo choca Y acaba aquí En este hueco Que es Donde tendremos Nuestro matador de mobs Que cuidado con él Que la podéis palmar ¿Vale? De hecho recomiendo poner Una palanca de emergencia Para apagarlo Vamos a coger una palanquita Por aquí La vamos a poner Aquí arriba Y vamos a craftear Un mob Crasher Creo que se llamaba O slasher No A ver Mob grind inútiles Este cacharraco Es la máquina Chicos Que vamos a usar hoy Para matar a todos los bichos ¿Qué necesita? Pues muchas espadas Como estáis viendo De hecho vamos a craftear Unas pocas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Último episodio Ya están los clips No Último episodio Todavía no De hecho ¿Os habéis tragado el clip? Una interrogación Es el último episodio Chicos Pero hasta que acaben los clips Hasta dentro de una semana Por lo menos Cuando acaben los clips Ya podremos Hacer oficialmente El último episodio Pero he comentado Al principio en el directo En cómo funcionarán Las próximas series Los episodios pilotos Os recomiendo que os lo veáis luego ¿Vale? Ya cada uno Que haga lo que quiera Si no Si le da igual Que sería ya A continuación Pues no tiene que preocuparse mucho Mob smasher Bien Esto Lo vamos a colocar aquí Y ahora si veis Lo activáis Y yo me coloco encima Me hace daño La palanca Aquí dentro Por si Por algún casual Me ha pasado Muchísimas veces Acabáis aquí dentro Poder apagar la palanca Porque ahora mismo Te hace muy poquito daño Pero en el momento Que tú le metas las mejoras Muerte y destrucción ¿Vale? Eso para empezar Ahora Aquí Vamos a poner Un Absor... Estoy yendo muy rápido Voy a acabar el episodio Y nos van a faltar La mitad de las cosas todavía Tipo Nos va a sobre... Que diga Voy a acabar el episodio Y nos va a faltar Una hora y pico Para terminar Ya verás Nos va a dar tiempo A ir al último planeta Hopper Quiero hacer una absorption Hopper de estos Hace falta el cofre también Si este hecho Puedo pedirlo directamente Crafteame todo Y acabamos antes Ay, la tolva Hay que esperar a que acabe Uf, cuando trabaja Xerox Sí, sí, es que Escúchame Estoy un fire, eh Me he metido aquí Con una... Una adrenalina Que no paro No estoy ni leyendo el chat Perdóname, eh Pero es que estoy Estoy ahí En modo concentración a tope Esta Este cacharro Lo colocáis Le dais a mostrar área Os aseguráis De que cubra esta esquina Vale, de hecho Está el este Hacia allí, ¿no? Pues vamos a echarlo Más hacia adentro ¿Veis? Ahí Que lo cubra bien Que no se os llene De hecho, contra más Dentro mejor Porque estas granjas Son las más peligrosas A la hora de cargar chunks Y pueden corromper mundos Yo voy a hacer una copia de seguridad ¿Por qué? Porque si a lo mejor No filtráis bien los drops O si se acumulan muchos ítems Que la tolva no absorbe Pueden pasar mil cosas Que puede romper completamente El server, chicos Así que de verdad Mucho, mucho cuidado Vale, ahí está al máximo Voy a intentar Pegarlo por ahí Y de arriba a abajo Está perfecto Ya está, chicos ¿Veis? Esta zona verde Es donde absorberá ítems De hecho Si me apuras Vamos a meterle a esto Hasta mejoras de rango Para disminuir Lo máximo posible Los errores Esto Enderpearls Vamos a pedir 64 Tengo mañana examen de electrónica Mucha suerte Alba Espero que saques una notaza A mí creo que me molaría El tema de la electrónica Bueno, 27 Igual me he pasado un poco No pasa nada Vale, ahí está Este es el pequeño rango En el que absorbe Toda la granja Perfecto Tened cuidado Si se os cae algo dentro Por ejemplo Se me ha caído la tierra Y desaparece Y hasta aquí Tendremos que traer Un extractor ¿Vale? Con el refini de storage Ahora vemos de dónde lo traemos Pero bueno Para que vayáis viendo ya el funcionamiento Porque de hecho esto ya funciona Lo único que hay que hacer ahora Es pillar unas cuantas palancas más Un, dos, tres Y empezar a activar Vamos a activar esta Y estas dos aún no Porque si no No vamos a poder colocar los spawners A ver si hay suerte Porque son spawners vanila Yo no me llevo muy bien Con los spawners vanila De hecho no sé Ni siquiera si van a funcionar ¿Cómo quito el papel? Así Y así No, esto no No va a funcionar No va a funcionar Porque es muy rápido he ido yo Muy confiado he ido Y seguro que va a requerir Como los animales ¿Sabes? Algo especial para spawnear No sé por qué Me lo voy oliendo ya ¡Oh! No, sí funciona Sí funciona Bien O sea, ahora activamos esto Y lleva los mobs directamente Hasta los pinchos Que claro, pues me lo he dejado apagado Se me ha olvidado meterle la mejora Vamos a entrar chicos Vamos a entrar Mira, sí que había pequeñitos Hemos acertado Esto lo vamos a encender Y tenemos rápidamente Antes de que spawnen más bichos Y nos de la lata Que hacer la máquina Esa rara que me habéis dicho El spawner agitator Compressed 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 Están haciendo aquí un boca Que la máquina A ver Aquí está todo Uno y dos Ya no Es que no los quiero matar yo ¿Vale? Ahí está Tapamos Antes de matarlos Para aprovechar al máximo En el caso de que fuesen limitados Quiero hacer las mejoras Que habíamos preparado Estas de aquí Que son diez Las que necesitamos De hecho esto lo voy a guardar ya Y diez De estas también Ah, y las placas Vale, por eso va a ir poquito a poco Y vamos a entrar por la parte de abajo Uf, cuando empiece a trabajar Xerox Ah, lo hice Sporty La acabo de No ¿Qué has hecho Xerox? A ver, a ver Xerox con las cajas es un peligro Ahí está No Bueno, pues tenemos granja manual Chicos, para los que no les gusten las automatizaciones Ahí están Vale, ahora sí No, de hecho iba uno más arriba Tengo que Ay, Xerox Como lo vuelvo a poner Desde arriba quizás Vaya hombre Eso funciona No es lo ideal Pero mira Por no complicarme la vida Lo vamos a dejar ahí Y ya tengo Las mejoras De Lack Y ahora Las de Sharnes Que se están haciendo poquito a poco Esto es para que haga mucho más daño Por si acaso afectara la luz Vamos a tapar con tierra Vale Y ahora sí Que mirad Que spawnean un montón de bichos Vamos a activar todo esto Y ahí deberían de empezar a morir Y deberían de venir aquí Tenemos experiencia Y por ahora no me ha dado ni uno A no ser que yo haya absorbido Porque aquí tengo ocho Vamos a probar Yo solo espero que matándolo Las máquinas lo dropeen Que creo que había algunos bichos Que si no lo mataban un jugador No dropeaban ciertas cositas Sí, cuando empieces a trabajar O ya me da a mí Que te vas a hacer Las colecciones de Pokémon Y las de Lorcan al momento ¿No? Spawnean muy lentito Pero el Apoteosis no está ¿Sabes? Para chetarlo aún más No, de hecho es que Como tengo yo el imán Me lo estoy tragando yo todo Esto no hay ni que estar aquí Cerquita Bueno, importantísimo chicos Hay que traer un importer Vamos a venir por aquí De hecho vamos a coger La pala de 3x3 Y la encuentro Bueno, no sé qué he hecho con ella Arroba Tinkers Tengo que tener en el sistema ¿No? No Entonces tiene que estar en la mochila Xerox En otro lado no puede estar Aquí está Este dice gato Ni te lo confirmo Ni te lo desmiento Xerox Que por cierto Que feo me parece Me habéis dejado solísimo En la nueva colección De Pokémon El único que se la está haciendo Es Player Con lo bonito que es Pokémon Y lo habéis cambiado Por Lorcana O sea una cosa es que Coleccionéis Lorcana También así Pero que abandonéis Pokémon Eso es una ofensa Pokémon Que os introdujo En el coleccionismo Me acuerdo hasta Las dos primeras series Que me vi de Minecraft Del canal Oldemod 7 Sergio Seguro Y luego El To The Sky A lo mejor No lo sé No lo sé Cablecitos Esto lo vamos a traer Directamente por el centro Y espero Por favor Que haya andropeo Y alguna calavera Porque no estoy viendo Ni... Vale Dos Bien 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 No va tan rápido Como me gustaría En serio Tío Pero Tampoco me puedo quejar Vamos a poner esto Por aquí De hecho Contra más spawners Obviamente mejor Vale Pero como no tengo prisa Porque los clips Van a su ritmo Pues ahí está De hecho Antes de ponerle El importer Muy importante Chicos Intentad ver Que es lo que dropean Para tenerlo En un drawer Porque si yo ahora Desaparezco una semana Y dejo esta granja Ahí dándole que te pego Dale, dale Pum, 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 pum ¿Sabes? Pues puede ser que se me colapse El sistema Ese suelo se me empieza A llenar de 200.000 ítems Que no despaunean Y ahí ya entonces Apaga y vámonos Se lía De hecho Algo que también os recomiendo Es que hagáis Una de estas papeleras Yo estoy de verdad Está Venga Un cofrecito Por favor Una papelera Para eliminar los líquidos Vamos a poner Que hacia el Sur Por el tema de la experiencia Que creo que no la vamos a usar Hacia el sur Vamos a poner Que mande fluidos Y vamos a colocar La papelera Y ahí está Se eliminó la experiencia Para evitar también Las partículas de experiencia Y estas cositas Vale Huesos Carne de zombie Y las cabezas Creo que son lo único Que vamos a necesitar Meter en un drawer Con void Para que no se elimine Os recomiendo Que el primer día Por si acaso Imaginaos que yo luego Más tarde me doy cuenta De que dropean algo más Vale Pues yo lo podré corregir Pero si vosotros Solo habéis visto el vídeo No lo sabréis Así que si hacéis la granja Chicos Aseguraros Por el bien De vuestro server De vuestro mundo De lo que sea Vale Que le metéis La mejora de void Por si se genera Además Y de hecho Cualquier ítem Más que dropee También tenerlo Un drawer Que se puede liar Tela Ala Esto en principio Sería todo Solo habría que esperar A que esto llegue A los 20.000 Y que Esto de aquí Llegue también A los 20.000 Pero si eso Te lo he dicho Te lo he dicho Oyan por Por Whatsapp Lo de la organización De Ursula Que veis que ahora mismo Va por 2.437 Va por un octavo Chicos Va por un octavo La singularidad Y si ha tardado Dos días Pues ya podéis hacer El cálculo Chicos Queda Unas Unas dos semanitas Lo que he dicho antes Estos próximos Esta semana Vamos a estar Con los episodios pilotos Y luego Xerox Pues estará una semana Por ahí Quizás solo haremos Directo en nocturnos No sabemos lo que haremos Importer Y nada Tenemos cositas que hacer Por ahora lo único Que quiero apuntarme Es que llevamos 13 calaveras Para ahora revisar Que esto siga funcionando Cuando yo no estoy cerca Y nos podemos marchar No creo que necesitemos Nada más por ahora Voy a guardar por aquí Todas estas cosillas Y vamos a ver Que tenemos que hacer ahora Porque esto no acaba aquí Lo que tenemos que hacer Es ir al próximo planeta Ninguna A ver Ninguna de esas Las primeras fueron Enigmática 2 Experto Y Stoneblock 2 Con Darkon Ala Y luego te perdí la pista Y me apareció Space S La serie que tenías De Galactic Era fostra Pues ese modpack El de Space S Fue hasta desarrollado por mi Te quedan dos horitas Que vamos a hacer Vamos a ir a la luna A la luna no Al otro planeta Al que haya que ir Para preparar más cositas Para que el próximo episodio Pueda ser el final O sea Ya vimos Es que hay que buscarlo en internet Porque es que no hemos avanzado Lo suficiente En el mod Como para haber desbloqueado El ritual Entonces Vas a internet Te vienes al jefe final Que se llama Sebadus Y buscas en internet Sebadus Ritual Y te sale una foto Con lo que se necesita Que es Básicamente Los cuatro lingotes Que ya tenemos Dos De las singularidades De singularidades Una cabeza De zombie Y un diamante Del Galacticraft Que es un diamante Blanco Es un diamante Blanco Que creo que es Es el Extra Planet Extra Planet Que para eso Tenemos que ir al Tier 5 ¿Cómo se llama? Gem Es este diamante De aquí Chicos White Gem Que se encuentra En Uranus No en el mío En Uranus O en tu culo Para los que no hablan inglés Urano Vale Y ahí es donde quiero ir Pues si hoy me da tiempo Pues genial Y Urano pues está aquí Pidiéndome el Tier 6 Nosotros ahora mismo Tenemos el Tier 5 El cohete Tier 5 Si no recuerdo mal Efectivamente Pues nuestro objetivo Ahora que ya hemos hecho la granja Y que solo queda esperar Que de hecho ya por curiosidad Quiero ver como va la singularidad De Steve Karts Tenemos una Va poquito a poco Vámonos A farmear Y a preparar el cohete Es todo lo que nos queda Chicos Vamos a coger Estas máquinas Y las voy a poner En otro lado ¿Tú qué quieres? Que mi madre me mande A vivir debajo de un puente A ver Si empiezas a trabajar Oyan Te tocará Ayudar en casa Quieras o no ¿Sabes? Pero una vez Ayudes en casa Si te sobra dinerito Te lo podrás gastar En lo que tú quieras Digo yo Mejor que te lo gastes En cartitas Pokémon A que te emborraches Por ahí Creo Mi opinión Que acabes En el hospital Con un coma etílico Como muchos de los jóvenes Al final no me has dicho nada De que Oyan Si te refieres a la organización Si te he mandado un audio No sé que se haya perdido Los cohetes No los puedes desmontar En la mesa esa rara No por desgracia No pepillo Voy a revisarlo Porque como se pueda Acabamos de descubrir Lo más grande No Por desgracia no Pero sería un puntazo De hecho Solo añadiría un punto extra Al pinche modo Este cutre Vamos a coger una mesa De estas Y la voy a poner Por ejemplo Aquí En un ladito A ver Cohete de ti Ah claro Claro Es que esta es otra Esta es otra No encontramos Bueno No llegamos a conseguir El mapa del tier 6 Saturno Claro En Saturno Yo creo que he estado Voy a bajar el aire Me estoy muriendo de frío En Saturno Creo que hemos estado Ender Asteroides Twilight Forest Marte Luna Júpiter Vamos a ver si igual Está aquí dentro Mercurio No No hemos ido a Saturno Chicos Si Aquí está Planet Saturn Pues venga Nos ponemos la ropita Nos aseguramos De tener los tanques Con oxígeno Y nos vamos Directamente a la dañon Creo que hay una máquina Para crear los planos Del cohete Lo hay Lo hay Pero creo que nos va a llevar Más que encontrar la dañon Sinceramente Lo voy a revisar Voy a revisar rápidamente Ves necesito un mapa Y un lingote de magnesio Que se encuentra en este planeta Que de hecho magnesio También tendremos que farmear Y queso derretido En un escambulator O sea Haría falta hasta Hasta una máquina nueva Para hacer esto Vamos a coger Nuestro tirachinas Y nuestro buscador De De cositas Y nos vamos a ir ya Por ahí Que paseo Esto por aquí A ver A buscar dungeons Mira Esto es buena señal Ya está Pues mira Cerquita Dime que esto No es tóxico Por favor Me sorprende Que esto no sea tóxico Pero estamos vivos Bien Mira De hecho Aquí acabamos de encontrar La dañon Vamos del Tirón Yo me suena Haber completado Ya la dañon Igual lo tenemos Párate Párate Antes de liarla No, no lo tengo Digo yo A ver si ya he hecho la dañon De hecho Creo recordar Que en este planeta No me hacía mucho daño El no tener mi ropa Uy Sí, sí, sí Me mete tela de daño Es que me lo quiero rusear Pero es que no puedo volar Entonces me pone tenso Estoy muerto Estoy muerto Uff Es que además No estoy comiendo Ni todas las comidas Que debería Para tener todos los corazones Extra Como se nota Que se han quedado Sin ideas Yo lo siento Por el volumen Culpa de Minecraft Que los gas Wader Y todo eso Pues Como que no 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 le gusta Lo de configurar El volumen bien Me acuerdo Que en el primer capítulo De Spaces Tenía un mod Que las herramientas Tenía que hacerlas Con piedras Y fling Es verdad No No es que me cabrease Es que no sabía Cómo funcionaba En mis tiempos mozos Oye la llave Hombre Que te estoy esperando Gracias gordito Uy Por aquí no es Hola EFJ Comandamios Igual deberías De ir al dentista Ahí lo tenemos Tier 6 Sí señor Si coméis andamios No sé yo Cómo vas a tener los dientes Tier 6 Vamos a ver Y vamos a hacer Un cálculo Muy rápido Necesitamos No Por cada placa Son 5 de magnesio Apuntad eso En vuestras cabezas Confío en vosotros Cada placa Son 5 de magnesio 2 de magnesio Son 2 placas Vale O sea que nada Eso no lo tenéis que recordar 5 placas 5 de magnesio Es una placa Vale Ahora Necesitamos 4 4 8 10 20 24 34 37 37 placas Chicos Pues ya está No tenéis que acordaros de nada 37 por 5 Son 185 Necesitamos Unos 3 stacks De este mineral Así que vamos a darle caña Vamos a hacernos un montón de zanahorias No sé si se podrá No Necesitaría señal Para poder hacerme más zanahorias Pues manzanas O algo para poder comer rápido Mira 14.000 manzanas Madre mía No vais a ver nada Aviso Pero en pocas palabras Lo que voy a hacer es Ponerme mucho terra steel E ir picando absolutamente todo Mientras spameo Hasta encontrar ese magnesio Una cueva O donde leche se encuentre Mira aquí tenemos algo Saturn No Saturn Uy Tengo Alguna que otra Piedra de Saturno Por lo que me dicen Te has acordado de poner bien La miniatura esta vez Buah De verdad Que son muchas cosas chicos Hemos llenado los cofres Upa Eso es que hay algo Entrando en el sistema De hecho chicos Yo diría que Que hagamos las cosas bien Que volvamos Revisemos Mira Esto es el magnesio Dos Y esto Cada uno Nos va a dar Dos Vale Entonces con dos stacks Nos vale Shift click Para guardar el waypoint Aquí Verdad Si Y ahora volvemos a casita En un momentito Que vamos a revisar Que es lo que estoy haciendo mal Porque algo me está llenando El sistema de porquería Hola xerox Estoy medio muerto Necesito mi dosis de maratón Pues entonces vas a tener Creo que hay algo Que te va a gustar Hacer tro Estamos en el penúltimo Episodio de septech Quiero creer Pero el último Hasta dentro de dos semanas Aproximadamente Porque hay que esperar A que se acaben los clips Entonces Hoy es el último episodio De septech Hasta dentro de dos semanas Mañana Pasado El siguiente Y el siguiente Puede ser No mañana no Mañana no Pasado Y los días siguientes Ha pasado Vamos a hacer episodios pilotos Y Cuando haga tres O cuatro episodios pilotos Xerox va a desaparecer Hasta que acabe la singularidad Se va a ir probablemente A Málaga O me dedique a organizar Mi casa de una vez por todas O vaya a la feria O haga algo útil Con mi vida En vez de tirarme Dieciocho horas En directo al día Preparando vídeos O preparando todo ¿Sabes? Entonces Nada Que probablemente Si me voy a Málaga Me lleve el setup El portátil El micrófono La play Cualquier cosa Y nos pongamos allí Todas las tardes Que no tenga nada que hacer En directo ¿Sabes? Puede ser que nos tiremos Ocho horas allí en Málaga Jugando a otro juego Mientras estoy tirado en la cama ¿Sabes? ¿Quién sabe? Iré con mi madre Haré planes obviamente con ella Estaré con ella Pero si en algún momento Alguna tardecilla Pues igual no Nos ponemos a jugar ¿Sabes? Porque ya en Minecraft Vamos a tener los episodios pilotos Y poquito más Bueno Me voy a poner por aquí Temporalmente la cama Vamos a guardar No, es claro Es que no puedo guardar las cosas Es verdad Voy a revisar Que ha pasado por aquí Tiene que haber alguna esencia O algo petando A más no poder los cofres Alguna esencia O quizá las manzanas Algún ítem Que no haya metido en Drawers En pocas palabras O puede que no Puede que simplemente Ya haya llegado A la capacidad máxima Por aquí ahora mismo No veo nada raro Por aquí tampoco Pues tiene pinta De que hemos llegado A la capacidad máxima De estos cofres Y que habrá No, de hecho sí De hecho, mirad Hay un montón de esencia Esto será Algún milisegundo Donde se ha Se ha desconectado El setup El controlador Y pasa lo que tiene que pasar Vamos a intentar Míralo Todos estos huecos Es un desperdicio ¿Podríamos poner más cofres? Sí Pero es que Mirad O sea, mirad Todo el hueco que tenemos libres Y quito las malditas esencias Que no deberían de ir ahí De hecho, en principio Si hacemos así No deberían de volver aquí Efectivamente Bueno, la de Zertus Sí acaba de volver aquí Vale Yo creo que con este hueco Por ahora tenemos Claro, es que Es que claro Cuando se te desconecta Teniendo tantos tipos De esencias Mirad todos los huecos Que se están ocupando Tontamente Voy a hacer una última revisión Para ver Que nos están volviendo a meter Sí, sí La de Zertus Se sigue metiendo aquí A la de Zertus Algo raro le está pasando No quiere meterse en su sitio Buah Luego de experiencia No, no Pero mirad 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 todas las esencias Que tenemos por aquí Más de Zertus La de Buah Chaval La de Zertus Me la voy a quedar Porque no sé por qué No se está metiendo bien Y el resto La seguimos vaciando ahora Claro Esto te das cuenta Cuando el sistema Se llena completamente Sin tener ni idea El por qué Bueno, acabo de meterla de Zertus Sin quererlo de nuevo Xerox Orden de los vídeos God No 65, 68, 67 Por lo menos en disco Las miniaturas calvo La de leerte la sabes Pues ahora no te voy a leer Ahora te voy a desleer No se puede Pero lo haría Lo haría, lo haría Pero están bien Ya, no me asustéis Que sí Que me suelo confundir mucho Chicos Con las miniaturas Y con los vídeos Que es muy complicado De verdad ¿Qué es esto? Ah, claro Las 200.000 semillas Que desplanté el otro día Tiene su lógica Y toda la piedra De Saturno Vale Bueno, pues Entonces Vamos a poner Un crate más De estos Por si acaso Crate Que de hecho Algo que debería De haber hecho Hace muchísimo Tiempo Es esto O sea ¿Cómo no lo había hecho antes? No, de olivo no De jungla, por ejemplo Que es del que más tenemos Ahí va Bien Y vamos a hacer el crafteo De todas las crates De todas, todas, todas O sea, ahora esta Uy, vaya gallo Y por último esta Creo que el crafteo De la madera tratada Y todo eso lo tenemos Y vamos a pedirle Uno o dos crates A ver Uy, he abierto Hay un menú raro Crate ¿Funciona? A ver Voy a pedir uno solo Para las pruebas Y de hecho Podemos ir ya desbloqueando El siguiente cohete Sí señor Tier 6 Pronto La tenemos Vale, pues Vamos a pedir Unas pocas más Large crate Vamos a pedir Cuatro Por ejemplo Y ahora hacen falta Pues más external storage Que con uno por ahora me vale Y del simple storage También Storage export No, link cable Esto Por ahora vamos a colocar solo uno Con tres filas más Creo que tengo Hasta que acabemos la serie F7 ¿Qué pasa? Que espera el jueves Que se queda sin prime ¿Cómo? Dijiste lo que acabas de decir Xerox Las siete palabras Esencia ¿Estáis bien? Dios, ya estoy aquí Concentrado a mi bola Pero es que Los diez segundos Que desconecto No me entero Ni de lo que me habláis Ahí está Ahora Pues otro cofre más Me devuelvo a Saturno A seguir picando Vámonos Saturno ¿Y eso que estás con los cohetes? ¿No que ya podías dejarlo? Sí Podíamos dejarlo Hasta El último momento Que ha llegado Por fin Hace falta El último cohete Para acabar Por fin Este modpack doloroso Magnesium Yo calculo Que con un stack y medio Chicos tenemos Igualmente Vamos a intentar Picar Dos stacks Para ir de sobrados De hecho Me daría algo Para poder Irme lanzando Esto No sé yo Si Si Me vale Para poder subir y bajar Ya que no puedo ir volando De hecho Ya no creo Ni que tenga que usar El Bane Miner más Ahora que hemos encontrado La cueva Así que me pongo esto Para ir iluminando Xerox Ya hay fundas en la web Creo que sí Creo que las puso Darkon Que por cierto Darkon No sé si estarás por aquí Ojalá A ver si hay suerte Y está por aquí Que hay un pequeño error En la página Que se nos ha pasado Desapercibido Completamente Vamos a crear Un código descuento Creo que es la solución Para cuando ya tenéis Un pedido en casa Pues usáis ese código descuento Para que se os descuente El envío Sabes Que me di cuenta Que ayer Oyan hizo dos pedidos Y tuvo que pagar dos veces El envío Sabes Entonces Hay que poner un código O algo Que la segunda vez Si ya tenéis pedido Pues os salga el envío gratis Si lo usáis Si no tenéis pedido Pues os quedáis sin el dinerito Me lo quedo yo Que capaz de Más de uno me usa el código Sabes Para comprar sin envío Yo he dejado aquí claro Ese código Ese código Solo es Si tenéis algún paquetito En casa Y ya habéis pagado el envío Anteriormente Y Acertro se pone a jugar Alcón tres traídos Madre mía El juego con menos hackers La historia Nada Por aquí hemos terminado ¿Cuánto tenemos? 51 Pobre Oyan Ha sido estafado Literalmente Lo peor es que Oyan Ni se me había quejado Están agotadas Ah Claro Es verdad Porque Oyan creó el producto Pero no Uy Acertro Uy Darkon creó el producto Pero no le ha puesto stock Pues Vamos a hacer una cosita Oyan Ahora en cuanto acabe el directo Escribimos un mensajito ¿Vale? Para que no se me olvide Les pongo Creo el cupón ¿Vale? Para que puedas comprar sin envío Que seguramente sea Envío El código Envío Lo metéis a la hora de pagar Y que se os descuente El propio coste del envío ¿Vale? Y les pongo esto Para que las puedas comprar ¿Cuál es el nombre de la canción? Que me suena mucho Pues ni idea A ver Run boy run Run boy run Creo No sé si era esa La que estaba sonando Es que yo la tengo muy bajita Y luego está esta canción Que se hizo viral en TikTok Y la puse de fondo Bueno Que los de YouTube No saben cuál es Pero se llama Las calles de oro Se hizo viral en TikTok Y dije Oye Vamos a ponerlo Para dos canciones Que ponemos al año Pues mira Vamos a poner alguna Para mí sí Porque tengo el premio impagado ¿Cómo? No he entendido hacer drogas No he entendido muy bien No, si yo de momento no quiero Pero es para que sepa Ah, vale Vale, vale Perfecto Bueno, igualmente Recuérdamelo luego Ya en por fin O si no se me va a olvidar Esa canción la conozco Es de Daviles De no sé No sé quién es Simplemente escuché la canción Y dijo Ostras, tiene un buen ritmo Mola Y la misma Tenemos un stack y 10 Un poquito más Un poquito más Y yo creo que nos podemos ir Mínimo Apurando mucho Creo que deberíamos de llegar Al stack y medio Vale, sí Mándamelo ahora Y en cuanto acabe Oyan Lo cambio directamente Vale, estoy viendo Que a esta altura No tiene pinta De que vayamos a encontrar mucho Así que Vamos de nuevo hacia abajo A ver si encontramos Alguna hueva No sé qué hacer con la piedra Saturno Es que no Ah, mira Tengo aquí una papelera O así Pero así Me puedo morir No, la voy a dejar Siguiendo Esta no es la mejor manera De buscarlo Si yo soy sincero Pero si no encuentro cueva Y nos queda Ya digo Nos quedan 10 O 16 Como mucho Tampoco me voy a comer el coco Buscando cuevas Ni nada A ver ¿Cuánto tenemos ¿Cuánto tenemos? 24 ¿Cuánto tenemos? 26 Muy poquito Dale arriba a la izquierda No funciona Hacen falta comandos Ya lo he intentado 18 veces En la serie Pepillo No fufa No fufa Hace falta tener los trucos activados Tipo los comandos Vale 34 ¿Me la juego? A ver Estos son 98 Sí Porque hacían falta 100 180 Sí Tenemos casi 200 Bien Pues Vámonos a casa Chicos Sí que es cierto Que habrá que farmear También los planetas anteriores O sea Que no hemos terminado Ni de cerca Vamos a revisar Ahora también Cuántas calaveras De esas hemos conseguido A ver si la granja Es eficiente O si hay que buscar Algún spawner más De hecho Creo que no lo había Ni cargado ¡Ojo player! Cinco cofrecitos Muchas gracias Muchas muchas gracias Player El imán Ah para desactivarlo Dices ¿No me pillo? Ya está Ya estamos aquí Feliz Vale Pues lo primerito Que vamos a hacer Coger esto Y echar Uy Vamos a quitarnos ya Bueno de hecho Me voy a quedar con los pantalones Porque vamos a tener que ir a más planetas Seguro O sea Esto es lo del último nivel Ahora hace falta los de los anteriores Al Ark Furnace Directamente Vale Pues ahí vas Y split Tomar por saco La energía Bien Pues Que se vaya preparando Y ahora Conforme vaya saliendo Lo vamos a ir metiendo aquí Esto lo voy a quitar ya Y volvemos con el Con el normalito De hecho Vamos a pedir un montón De zanahorias Ya que estoy aquí 256 Y Vamos a cargar Players 2 dice Ah está cargada Bueno en esa horita Más dará 5 minutos Para esos sobresillos XD Si 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 te parece bien Player Acabamos lo que tenemos que hacer En el episodio Cortamos el último episodio Y nos hacemos el unboxing De tus cositas Vale guapetón Hola xero Que te parece el walkout Es que se está haciendo A las celebridades A el boicot A las celebridades Que no apoyan a palestina A mi me la trae tan sin cuidado Una cosa que la Y la otra Es que Prefiero hasta no hablar del tema O sea Yo lo único que sé Yo Bueno a ver Lo principal Es que nadie sabe nada Excepto los que saben Y dirás Xerox eres un normal Con lo que acabas de decir Si Lo que quiero decir Es que Ni tú Ni yo Que estamos en nuestras casas Sabemos lo que ha pasado En ninguno de los países Que se están ahí dando de palo No lo sabemos Entonces Si opinamos Siempre va a ser Una opinión Y desde el desconocimiento Entonces yo Prefiero No hablar Porque es que Por mucho que diga No tengo ni idea De lo que ha pasado Quien ha empezado Quien tal Quien tal Todo se puede manipular Vale Y creo que ninguno De los que defienden Una cosa u otra Tienen idea Entonces yo creo Que la gente Que no tiene ni idea No se debería De ir Ni para un lado Ni para el otro Porque depende Desde los medios Y ahora de que medio Te fías Se lo dije ya En unas fumadas Que tuvimos En los primeros episodios Que no puedes creerte Nada más que lo que Lo que sabes Y lo que ves Entonces es que No hay opinión No hay opinión Porque no habría opinión sólida ¿Sabes? Podría decir Pues yo creo Creo Pero claro Crees Pero no lo puedes saber Entonces pues No tengo nada Que opinar al respecto Tampoco estoy muy Metido en el tema Al final Player te ha comprado La carta gradeada Si tú no la querías Ahora os voy a enseñar Una cartita que ha pillado Player En el grupo VIP Que de hecho Me ha venido hoy ¿Sabes? Muy barata Creo que la he vendido De hecho me estoy arrepintiendo De haberla vendido Porque es la única Carta gradeada Ahora os la vamos a enseñar Cuando hagamos esto Chicos nos vamos a hacer Un mini unboxing De unos cuantos sobrecitos Y acabamos Porque mañana Ya no habrá directo Los próximos serán De los episodios pilotos Y luego Shiro desaparece Casi Desaparece Por ese conflicto Casi cancela En Eurovisión Yo lo que no me ha gustado Es que la canción de Europapa La verdad me gustaba Siento que el artista Lo hace con muchas ganas De hecho cuando vi El video La sonrisa que tenía Encantando Dije Ostras La primera vez dije Que mojón de canción Que es esto Pero contra más lo escuchabas Más flipabas De hecho Europapa Está en la lista de reproducción Y me da pena Que lo hayan descalificado Que de hecho Luego se encontró Que realmente no hubo Ninguna violencia Más allá de que le insultó O algo así ¿Sabes? Pero a mí me vacilan Te digo tonto Y no es para que me descalifiques De un torneo ¿Sabes? Pero bueno Ya está A ver chicos Seguimos Que hay que terminar hoy El cohete leche Para el próximo episodio Rushear Titanium No Titanium no era Aunque tendremos que ir A farmear mucho Titanium Extra planet Es del extra planet 100% Mira aquí lo tenemos Magnesium Voy a revisar Si hubiese algún Crafteo Extra Que se haga con esto Creo que no No Pues del tirón Vamos a meter Un stack De cada uno De estos Mientras farmemos El resto de cosillas Venga Dale caña Fiera Ahí va Sus padres murieron Y se la dedicó A ellos De que estuvieran orgullosos Que había llegado ahí El de El de Europapa Europapa De sus padres ¿Era? Pues no me había enterado bien Me creía que era Hablando de Europa Pero no de sus padres Si la quieres tú A mí da igual Pero piénsalo Que es una carta PSA 9 No, no es PSA No es PSA Es marca 9 Pero no es PSA Es otra marca Tipo tiene nota 9 Ahora lo vemos Lo de las cartas de Pokémon Chicos Que si no los de YouTube No se enteran mucho A ver chicos Vamos con cabeza Que me estoy distrayendo mucho Vamos a ver Vamos poquito a poco ¿Vale? Necesitamos las primeras placas De hecho tenemos un problemilla Y es que necesitamos Meteor y Kingot Necesito 37 placas ¿Vale? Por lo que Temporalmente Vamos a desconectar esto Para conseguir unos poquitos De lingotes Bueno ¿Cómo desconecto yo esto? Creo que así ¿No? No Porque de hecho Se va a quedar en el sistema Podría quitarlo de aquí O Ponerlo en fluidos Como me recomiendo Pepillo ¿Veis? Si es que todos los días Aprende algo Meteoric Y crafteamos nosotros Manualmente un stack Listo Lo retiramos Y ahora sí Lo ponemos en ítems de nuevo Y que siga esto funcionando Que siga su curso La canción no va sobre los padres Pero en la actuación Al final lo dice Ah, ya, vale Vale O sea, una cosa es que quisiese Dedicarle a sus padres La victoria Y otra cosa es que fuese a sus padres Vale, ahora si no he entendido algo Voy a esperar a que acabe este proceso Y me voy a llevar Estas placas Esto por aquí Ahí está Empezamos Con los de Meteoric Placas de Meteoric Ah, vale Solo es con uno Hemos dicho que necesitamos 37 Entonces Con tener 7 Ya vamos bien Estas Se tenían que funcionar Se tenían que fusionar Con las de nivel 1 Qué horror, eh Menos mal que no hemos Ido al Al nivel 10 Porque es que si no os digo yo Que es que me ha entrado algo en el pecho Bronce Aluminio Y steel 38 Placas de bronce No tenemos Vamos a tener que hacer Más Bueno No pasa nada 8 Bien Vamos a hacer placas de bronce Esto Dudo de si me va a dar 1 No me va a dar 2 2 Vale O sea que con 13 Tenemos 26 Ah no, 26 No, hemos dicho que necesitamos 38 Vale Pues si le meto Por aquí Eh ¿Cuánto habíamos dicho? 15 Son 30 Ya tenemos 4 24 Pues necesitamos 2 y 2 Perfecto Estas serían todas las de bronce Y también necesito de aluminium 38 También Tenemos 20 Pues Vamos a aprovechar Esto Voy a esperar a que acabe también Hazte el compresor eléctrico Es que me da igual Si es que no No va a ir tan tan rápido Como para que me merezca la pena Quiero creer O sea Me sobra ya la energía Pero es que Para el level 10 Yo Yo te hubiese automatizado Ya Pero no nos hace falta De hecho es que no puedes automatizar La El farmeo de los ítems ¿Sabes? Si va más rápido Pero mucho, 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 mucho más Mucho, mucho más Chicos Para que me digáis Si, Xerox Hártelo Xerox Estoy aburrido Y con dolor de cabeza Hágame una recomendación ¿Isto a dormir? ¿Cat Quest? No sé, no sé, no sé Los compresores Sí, sí Este es el compresor Electric compresor Está tan tan rápido A para que esto merezca la pena Chicos No sé Yo creo que no me voy a complicar la vida No me voy a complicar la vida Chicos Vamos a terminar esto así Si es que ya digo Si es que mientras buscas Uno busca los materiales Farmeas Lo que tienes que farmear Y etc, etc O sea Mientras Mientras hacemos el resto de cosas Va terminando todo poco a poco La paella Sí Qué cochino soy, macho Qué cochino soy Vamos a probar igualmente Ahora hacer uno, ¿vale? Que de hecho Alpants Compresor ¿Es este o es este? Es este No me acuerdo De qué modo era Lo de la energía Bueno, le puedo subir un cable, ¿no? No No sé cómo traerle la energía hasta aquí A ver Es que no me acuerdo Cómo se llama esto Últimamente te estás pareciendo A Pokémon Eso es lo que hace falta que me digas Que me insultes aquí Cuando me veas hacer vídeos diciendo Oh, mira Me he encontrado un plátano Dentro de un sobre Ahí ya entonces te dejo Que me llames Poké Millón Si quieres Qué delicado Es que os parece a chiste Pero es que me salió un TikTok Cuando decía Oh Abre una caja Y hay un plátano dentro Que al fin y al cabo El marketing, ¿no? Yo mira aquí Cómo estoy hablando de él Pero, tío Me da asco Me da asco No puedo No puedo Ese tipo de marketing Estoy totalmente en contra Marketing engañoso No debería ni de existir Debería ser vetable Baneable Claro Hacen falta dos de estas cositas ¿Verdad? De hecho Ah ¿Sabéis lo que pasa? Que Uy, me ha salido el acento argentino Que lo hago mal, de hecho Que Al tener tantas zanahorias Pues todas las pepitas No se me hacen ¿Sabéis? Porque se me están perdiendo Bien Ahora sí Uno Dos Y esto Tenía que ir en otra máquina Lo peor es que hay gente Que se lo cree Sí Sí Lo sé Lo sé hacer La gente más joven Y por eso Funciona el marketing Y por eso Lo sigue haciendo Y ahora el cacharro este Con lo Que molaban Los malditos Luxpoint Machine Frame Con Invar Y con todo Chicos Voy a Voy a traer un cable De donde sea O sea No creo que aquí debajo Haya energía ¿Verdad? No No he traído la energía Hasta aquí A día de hoy Pues toca Toca, toca Porque es que si no Ya os digo yo Que no No acabamos A ver Más o menos Hasta aquí Lo estoy escuchando ya Y de una forma Muy Pero que muy cutre De forma temporal Quiero Quiero creer Que será temporal Igual se queda aquí Hasta el final De los tiempos Pero eso es algo Que es Eso es algo Que solo el futuro Sabe A ver ¿Cómo de rápido es esto? Vamos a ver Si me habéis troleado o no Steel Me he gastado placas De steel Sin querer Así que vamos a tener Que pillar un poquito más Uno, dos, tres, cuatro Vamos a ver Hoy va Pues igual sí Igual sí Pero por el hecho De que las hace Dobles Vamos Esto está canelita Esto es felicidad De hecho Yo ya estoy feliz Nada Sí, sí Así, sí Así va a volar Realmente Lo que más vamos a tardar Es el propio farmeo Ahí van las 37 placas Vale Para subir las de nivel Las metemos con las de meteorito Ahora Para el siguiente nivel Con dash Necesito tan solo 38 de dash Bueno, de hecho Realmente solo son 37 Para tampoco perder el tiempo Vamos a ir usando El resto de hornos Vale Lo que más tendremos que farmear Es el mercurio Mercuritín, no Es que no tenemos Nada de mercurio O sea, tenemos 76 Y 26 placas Oye, pues puede ser Que nos dé el apaño Puede ser Que nos dé el apaño Estos serán ¿Cuánto dan? Cada 2 Estos son 32 placas Necesito 37 Ah, no, no No, no Es verdad No, no Ni de cerca Ni de cerca Hacían falta Muchísimas Pero muchas, muchas, muchas O sea, creo que eran 5 Por cada uno Bueno, vamos a ver Las que se hacen Y ya está Vale Esto ya ha terminado ¿Cómo que 23? Ah, no, claro Las tengo aquí todas Ahí va Y esto ya lo puedo dejar atrás El jueves hay episodio piloto Sí, correcto Correcto ¿Cuándo empieza All The Mods? Me preguntan 23, primer episodio De All The Mods 9 Episodio piloto 24, segundo episodio piloto De No Sabemos Qué Mods Pack Será votable Veros los 10 primeros minutos De este directo Si estáis viendo esto Y el viernes El sábado 25 Será el último directo piloto Serán 3 series Probablemente las más votadas Las que más se voten En el canal de Discord Luego desapareceré Hasta que las singularidades Estén hechas No desapareceré Simplemente que dejaremos De jugar Minecraft Y a partir de ahí Ya pues volveremos Cuando esté todo listo Nada, no Mercurio No, esto es inviable Voy a tener que ir a farmear Más Mercurio 100% O sea Necesitamos 37 placas 37 por 4 Necesitamos 108 No, vamos a necesitar Un poquito más de Mercurio Kiko, no sabes la empresa esa Ni dónde tiene las cartas La han mandado Dice que le tiene que mandar la foto Y dice que a lo mejor A partir de mañana Ya le contesta ¿Qué empresa es esa? AP Grading Es donde a ti te han mandado la carta Que de hecho Hoy he tenido mi primera carta gradeada Que vamos a hacer un unboxing Ahora al acabar este vídeo ¿Cómo se votan? Mírate los 10 primeros minutos Player Cuando acabe el directito ¿Vale? Los primeros 15 o 20 A ver, ¿cuántas tenemos? 64 ¿Cuántos habíamos dicho Que nos hacían falta? 108 No No puede ser O sea Me faltan Literalmente 6 Por favor Dime que tengo Uno de Mercurio Por ahí muerto de risa No Xerox Vamos a Mercurio Mercurio Bueno, por suerte No va a ser tanto falmeo Como creía Sí, pero es que es una mierda de empresa Yo ya estoy harto, tío Además tú lo sabes Sí, yo lo sé Yo lo sé, Rodríguez Consejo que te voy a dar De nada sirve que te lamentes No te va a llegar No te va a llegar No son 185 5 Por 37 Ahí va Que he puesto 27 Lo he puesto mal Bueno, pues entonces ahora hay que farmear un poquito más Gracias, Pepillo Menos mal Porque si no Hubiésemos vuelto Y no nos hubiésemos encontrado nada Menos mal Y menos mal El buen uso, ¿eh? De la carta de voz Buen uso Porque tenía pensado venir Picar un poquito Y marcharme Ahora os voy a enseñar una empresa, chicos Y si os gusta como gradean A mí en lo personal no me ha gustado mucho Pero si a vosotros os da igual De hecho no es una empresa muy conocida Pero creo que todos los que estáis aquí Tenéis pensado gradear Cartas Que es ponerle nota Enviarle a una empresa que le pone nota Creo que no buscáis el venderlas más caras Simplemente que sea Una buena valoración Vale, pues Os voy a enseñar Si os gusta, ¿vale? Podemos echar un vistazo Para gradearlas Ahí De hecho creo que es de Madrid la empresa Hay varias en España Pero mandaremos algo cerquita de España Porque si no nos va a costar muy caro Y puede ser que empecemos a gradear en el canal Las cartitas que más os gusten De hecho hay ya bastantes interesados Curio Que es más que todo para coleccionar O para vender O sea, de hecho Hay cartas que valen 2-3 dólares Si la ves muy bien La envías a gradear Te cuesta 15 pavos Gradearla ¿Te toca un PSA 9? Pues mira Pues ya la has sacado 20 euros a la carta A lo mejor ¿Sabes? Entonces, pues bueno No, yo no estoy interesado No, no te preocupes, Rodríguez Yo es que hay muchos de mis seguidores Que sí que quieren ¿Sabes? Por eso lo digo principalmente Yo entiendo que después de la mala experiencia No estés interesado en gradear más Después de llevar Esperando una carta De 80 pavos Pues ¿Cuánto? ¿Cuatro meses? Es normal que no quiera gradear Igualmente, Rodríguez Cuando ya hayamos testeado Aquí la empresa lo suficiente Ya te podría decir Oye Que esta sí que va bien Por si en un futuro quisieses Xerox Te recomiendo hacerte la base Del siguiente pack En la explanada Sin pelo de tu cabeza Por la cara Eres el tío más random Raúl De todo el canal, macho Es que es lo más random del mundo entero Pero sí No me suelo complicar con las bases Ya habéis visto vosotros mismos Que yo voy a lo planito Yo por eso me gasto más de 500 En su tienda, Xerox ¿En cuál? Y por eso me he gasto Más de 500 en su tienda ¿En mi tienda? Xerox Me gané el acabo del Minecraft Genial Enhorabuena Eso es lo malo de chambear Cada vez hay más abuelas atracadas El otro día Me preguntó Pepillo Que si estabas Me preguntó mi madre Que si estabas bien Y diréis ¿Por qué Xero? ¿Por qué tu madre te pregunta por Pepillo? Pues porque Siempre que Mi madre se metía En un directo Estábamos abriendo algo Para Pepillo Entonces Le comenté a mi madre Que le había tocado a Ollán Un montón de cartas Enchante y tal Y le dije Mamá me tocó una enchante Y me dijo ¿A quién a Pepillo? Y le he dicho No, a Pepillo no A Pepillo no a Ollán Si Pepillo está bien Que hace mucho que No abres nada de él Y le digo Es que está todavía Tragando abuelas Para pillar material Y nada Para que lo sepa Que me ha preguntado por ti No Qué funable eres Ollán No sabía yo eso No sabía yo eso No pasa nada Es tu dinero Pero no tenía ni idea ¿Qué te has gastado eso Por el tema de gradeo? ¿Dices Ollán? ¿O por qué exactamente? Un montón haré Perdóname que sea pesadilla Por aquí No me molesta Tú puedes decir lo que quieras Sin problema O sea ¿Te has gastado tanto En Pokémillón Porque gradea? O O simplemente No me he enterado muy bien De lo que me ha querido decir Ollán Y le gracias a tu mamá Vale Yo se lo diré Ya comenté que no Que estabas bien Bueno Lo que yo sabía 29 Estos son ¿Cuántas placas me habéis dicho? 180 Estas 29 Se convierten En 60 58 60 más 60 más Que son No Me hace falta un poquito más Voy a llevar un pelín Pero bueno Ya como digo Me crea que iba a tener que farmear Otros no sé cuántos stacks Pero no No, no, no Vamos bien Esto es team De hecho quiero creer Que con esto ya voy bien 37 40 Son 80 80 placas aproximadamente No 80 lingotes 80 lingotes Sí que son 80 placas Aquí ya tenemos 100 Vale Pues sí Una vez que lleguemos Más o menos a los 40 Vamos bien Dark es la vergüenza del canal Es y será mínimo Hasta que tenga fundador Literalmente Le vamos a hacer bullying Hasta el final de sus tiempos Hasta que se pille un Que sea fundador Chiquito Xerox ya me ha llegado La recompensa de correos Una lata de la Q Se me rompió entera Y con los sobres XD ¿Cómo? 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 O sea Las dos latas Que se te rompieron En el envío Player ¿Correos Te ha enviado Una lata nueva? ¿Pero qué sentido Tiene eso? O sea ¿De dónde va a sacar Correos Una lata De esas nuevas? El contexto Es que a un seguidor Player En un envío Se le rompieron Dos latas De Pokémon Se las bollaron En el envío ¿Y me está comentando Ahora mismo Que Correos Le acaba de dar Una lata nueva? Sí ¿Pero y de dónde La han sacado? O sea ¿Te han dado Una lata nueva O te han dado El dinero Para que tú Te compres La lata nueva? Es broma Hombre Es para tocarte Las narices No me tocar Las narices Oyan De hecho De hecho Si te hubieses Gastado Esa pasta En la tienda De Pokémon Hablaría contigo Para que me comentases Te lo juro ¿Eh? Experiencia Oye Yo no me ¿Cómo me voy a enfadar Con vosotros Porque os gastéis El dinero En otro canal? Tú imagínate Que Pepillo Ahora empieza A ver a Vegetta Y se suscribe A los fundadores De Vegetta ¿Tú te crees Que yo voy a ir A Pepillo Estamos tontos O sea Estamos tontos Cada uno hace Lo que quiera ¿Sabes? O sea Ahí en tu página V se puede pagar Con tarjeta Por supuesto Venga Vámonos ya Chicos A ver Si puedo ya Volver Tú imagínate ¿Sabes? Imagínate Cuén enfermo De la cabeza Habría que estar Para decir Che Oyan Me caes mal Por comprarle material A otra tienda Estamos tontos Como sé que no te gusta No, no Me gusta Pokémon Y ya está La lata Me llegó A mi casa ¿Qué me estás Contando? O sea Que corre Hola Pues acabo De flipar Acabo De flipar En que correo Si quieres ser Responsable De esta manera ¿Y qué lata Te enviaron? ¿Cuál De las dos Player? Oye Chapo Por correos Chapo Por correos Me creía Que iban A pasar Del tema Como mucho Que te iban A dar 10 o 15 euros Tu tienda Es más barata Que la de Pokémon Millón Hay cosas que no Pero es que mi tienda Tiene una ventaja Que es para coleccionistas Más top Imaginaros Porque Millón a lo mejor Tiene una ETB A 45 euros Y yo la tengo a 47 Pero qué pasa Que si te pillas 2 Está a 45 Si te pillas 4 Está a 43 Y si te pillas 10 Está a 40 Entonces es para los coleccionistas Más locos Que se ahorren una pasta Sabes que es lo que yo intento Que los que gastáis Una burrada Os salga mucho Mucho más barato Ese es mi objetivo Con la tienda realmente Pues Xerox Entonces dale saludos A tu madre A mi parte ¿Por qué? ¿Por qué? Ah vale 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 Por lo de la carta Digo yo Que ya se está metiendo Con mi madre Y no me he enterado Vamos a cocinar este mercurio Chicos De hecho ya nos podemos Quitar la armadura Creo Creo que el resto de materiales Los tenemos todos Vamos a poder terminar el cohete Y de hecho creo que vamos a poder Ir directamente ya A buscar la gema Que no sé dónde se encontrará Pero Vamos a ver Yo soy uno de ellos Que me gasto dinero Ea Pues Rodríguez Por ejemplo La de Iron Treats Ah bueno Está guay Rodríguez por ejemplo Se gastó Se abrió unas 15 TB Es de Paldean Fates No en este canal En otro Porque aún no lo conocía yo Y claro Se abriría seguramente Cada ETBA 50 pavos Si se llega a abrir 10 en el canal Le hubiesen salido A 42 43 Es que la de Charizard No se rompió Menos mal Bueno Sabiendo esto Cuidado Que suerte Te dieron mucho la data Player O te devolvieron la pasta Así pum Del tirón Heavy Duty Play Vale La siguiente ya es Con las placas de Mercurio O has tenido que estar Hablando con ellos Mucho tiempo Etc Etc Ah el Carbon Es verdad No hombre no Esto no me lo hagas Pues vamos a tener Que ir a por Carbon De hecho Puede ser Que me salve De hecho chicos Puede ser Que me salve Voy a hacer Xerox Xerox O ya nace bien Pero Dark No Que te quiere siempre Quitar clientes Como Porque Que hace Dark No se Que es cierto Que Dark Es medio Wovo Yo respeto Que el quiera Comprar sus cosas En la tienda En una tienda Que le pilla Cerca Pero de ahí A que pague Más por el material No lo entiendo O sea No lo entiendo Ahí ya yo Yo desconecto No tengo ninguno De Carbon No Vamos a tener Que procesarlo todo Vale pues Vamos a quitar esto Y lo vamos a poner aquí Ahí está De hecho Solo necesito 37 ¿Cómo que vendes Un chari gradeado Rodríguez Si ya me lo has vendido A mi Si ya lo teníamos Hasta palabrao ¿Cómo me haces el lío? Al final Me voy a la feria Y te vendo El álbum de fútbol Es mejor Pagar un poco más Para que te lo organicen Ya Eso Nadie 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 lo ofrece Nadie lo ofrece Y la verdad Es que se agradece Se agradece mucho El tema de la organización Y ojalá Pudiese yo pagar a alguien Para que me organizase Las cartas O sea Yo lo pagaría del tirón A ver si me llega ya Tío Que una vergüenza De mierda de empresa AP Yo no la he probado nunca Ahora como digo Os voy a enseñar una empresa Que yo he visto En España Creo que hay tres AP Grading European Grading Y Horus Horus Grading también Ahora vamos a ver la calidad La vais a ver bien Y como digo Buscar alguna empresa así chula Para poder enviar nosotros Nuestras cartas Que en un principio pues No tenía pensado Que el canal Llegase A tanto Con el tema de De los gradeos Pero es que Tipo con el tema De Pokémon Pero es que Ha sido una burrada O sea A donde hemos llegado Con Pokémon Con los unboxing Ahora con Lurkana Es que es una locura Tuve que hablar un poco Y después de una semana Sin contestar Me acaba de llegar Estoy flipando Play Yo no me lo esperaba Para nada A mi me gusta Comprar a Xerox Porque le puedo regatear Las cosas Literal Eso si Luego regateo yo también Las cartas Y eso me encanta Eso es lo más chulo Y de hecho Yo ya le quiero un montón Tío Porque me está dando Unas ideazas Que vais a flipar No lo puedo decir Solo voy a decir Ñañizar Y hoy ya lo va a entender No puedo dar Más detalles Yo te voy a regatear Después cuando puedas Vale Sin problema Si es que es así Si es que a mi me da igual Que me regateéis Yo si pongo algo A la tienda Si que es cierto Que os podéis comer Los mocos Que a lo mejor Yo tengo 10 cajas De una cosa Lo estoy vendiendo a 47 Y me decís Xerox mira Al lado Tengo esta tienda Que me lo vende a 45 Pues os digo Venga vale Pues tengo 10 Me da igual Darte una a 45 Que me quedan 2 Vente a la otra tienda Que yo no te lo puedo vender Porque no voy a vender El último A este A precio rebajado Sabiendo que lo puedo vender Por más Entonces A mi me encanta Es que a mi me encantan Los negocios En ese aspecto Con las cartas igual Por eso me gusta tanto Comprar y vender cartas O sea Tengo un álbum Nada más que de comprar y vender Comprando y vendiendo Con Más valor de cartas De lo que tengo En mi propia colección Porque hay cartas en español Que no me quedo Por desgracia Bueno Vamos por el tier 4 Chicos Vamos a darle gaña Ahora necesitamos el paladium Este es otro mineral Que Vamos a tener que ir a farmear Por desgracia Vamos a coger esta mochilita Ahí está Y paladium Vamos a ver cuánto hemos picado Chicos Tenemos tan solo 62 Vale Mal Porque por cada uno De paladium Necesitamos de nuevo Dos stacks Dos stacks De De menas Yo quiero creer Que teniendo 62 lingotes Vale Que lo vamos a dejar Ahí funcionando De hecho No sé ni en qué planeta Se encuentra Júpiter Ay señor Solo con un stack Creo que vamos a poder hacerlo Arroba Ender Y nos vamos A Júpiter Lo tengo por aquí Entonces Mercurio Hogar No Pues no encuentro El portal De Júpiter Luna Asteroides Toaleforest Marte Kiko Te doy 7 euros Por el álbum Si no A ver No me regatees Algo que pedió Para ti Te imaginas Que no hay ni margen De beneficio A mi Rodríguez Me ha pedido Que le pida un álbum Por Amazon Sabes Se cree que yo tengo Otro precio Diferente en Amazon Es que tengo ideas Para montar cosas Y era Pues tú damelas Yo de hecho he estado hablando Con un amigo Que al final no se ha animado Para Para escalar la tienda Con tema de publicidad Y tal Y hacer más cositas Pero al final no Al final no No se ha animado Así que Sin problema Tenemos ya 78 Calaveras Chicos Despacito De chill No hay prisa De hecho Vamos a venir por aquí Y Vamos a meterlas Por aquí O sea Escalarlo Me refiero a abrirlo A más gente Porque ahora mismo Es una tienda así De hecho se llama Si no Sabes Pensada más que todo En mi comunidad Sabes Pero En este caso Quería Digo Venga Pues vamos a probar Vamos a llegar a más personas A abrirla un poquito Pero claro Yo no tengo el tiempo Para hacer los tiktoks Y todas las historias Que hay que hacer Entonces no creo Se quedará En chiquito En la comunidad Darken una cosa Que le vendiste No me acuerdo A quien de Lorcanas Se puso a decir Que no te comprase Que se puede conseguir Más barata Ah Pues no me acuerdo No me acuerdo Pero vamos No ya irá por él ¿Vale? Cuando puedas Que estoy de broma Tío No te vayas a enfadar Ni me vayas a bloquear Pero como te Pero como te voy a bloquear aquí Rodríguez Has tenido que tener Muchas malas experiencias En Twitch Y con bloqueos Por Dios Que aquí en mi canal Son torrisas Como te voy a bloquear Por Dios O sea Yo para que te bloquee Para que te bloquee Yo aquí en el canal Mucho tendrías que liar Y antes Te avisaría varias veces Te diría Rodríguez No hagas esto Rodríguez No hagas esto Rodríguez No hagas esto No te rayes Puedes ser feliz Lo que No encuentro Ah Aquí está Júpiter De locos Pues venga Metemos por aquí A Júpiter Y nos vamos de paseito Chicos Júpiter Gracias Alba De hecho me la acaba de decir Alba Y lo he visto de pura casualidad Ok Pues Palladium Un stack Un stack de palladium Me hace falta Esto es tin De hecho es lo último Esta es la última cueva En la que me quedé No sé si Si realmente estará explorada Un poco tengo muy claro Por donde ir Claro pero es que Tampoco sé siquiera Por donde he ido Y por donde no Ah no tengo la varita Vale Tiene pinta De que aquí he estado Porque esto está iluminado Y por aquí también Madre mía Los relámpagos Si verdad En este planeta Tuve que quitar la lluvia entero Seros tranquilo Que yo soy un espía secreto Y te contaré todo O ya en espiando La competencia Sabes Uy que me muero Paladium Bien Ya tenemos 6 Ay Ya se nos faltan Unos 60 y pico más Yupi Que divertido Ser galactic De verdad Bueno pues imaginaros Esto que estoy farmeando Chicos Es para el cohete De tier 6 Vale Si os fijáis Hemos tenido que ir A por mercurio A por paladium A por 5 metales diferentes A 5 planetas diferentes Cada planeta que descubres Es un planeta En el que tendrás que farmear Para el siguiente cohete Este por suerte Creo que es el único cohete Que vamos a tener que hacer En la serie O eso quiero creer ¿De acuerdo? Pero es que Si por algún motivo Tuviésemos que ir Al último planeta Tendríamos que farmear Todos los planetas O sea Haceros una idea Hay 10 planetas Hay muchos más Vale Pero 10 planetas Para ir al planeta 1 Hay que farmear Pues en el mundo de Minecraft Para ir al planeta 2 Hay que farmear En el planeta 1 Y en el planeta Y en el planeta tierra Para ir al planeta 2 Hay que No Para ir al planeta 3 Hay que farmear En el planeta 2 En el planeta 1 Y en el planeta tierra Para ir al planeta 4 hay que farmear En el 3, en el 2 y en el 1 Y así, o sea, que hay un momento en el que has tenido Que farmear 18.000 horas en cada planeta Y es que me parece un Tostón Un tostón horrible Come que te mueres Tranquila Si hay un cacharrito que mina por ti el Galacticraft Y luego lo automatiza, sí Sí, pregunté si era rentable Y me dijiste que Tururu Era, de hecho, luego se podía poner Con un cohete de estos cargo, ¿no? Creo que era Que te enviaba los materiales a casa Pero me dijiste, y Xero, no merece la pena No sé si será verdad, nunca lo he hecho Quizás algún día tocará Pero ahora no me ha hecho falta Voy a tomarme lo que me recitó el médico Para el resfriado, ahora vengo Ahora Rubencito, Sergio No sé por qué confundo a Rubencito Con Sergio, hay muchas veces, chicos Que en mi cabeza O sea, por ejemplo, Alba y Laura Para mí No sé por qué las veo Sé que son diferentes personas Que llevan mucho en la comunidad Pero Como que Cuando tengo dos seguidores Que se parecen mucho en algo Como que en mi cabeza son uno, ¿sabes? Y los confundo entre ellos No sé por qué a Rubencito Lo vinculo con Sergio A Laura con Alba A Certro, de hecho, también hace poco Lo mezclaba con alguien Está muy chulo, Laura, ese que me pillaste Hombre, yo te pillé lo que tú me pediste O sea, es que fue Xero, pide Bueno, Kiko, pídeme esto Yo te lo pido Que hecho lo tengo ahí ¿Sabes? No me parezco ahí Nada, cero de ego, eh, Anso Chill, chill tu ego Ya estamos casi al terminar Vamos a aprovechar Para romper así un poquito más Palladium Eh, 62 Venga, un pelín, un pelín más Para asegurarme Y no tener que volver Tin, tin, tin Vaya, hombre Tin, 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 tin Tío Vale 64 Con esto estamos sobrados Vámonos para casa Creo que ya esto es lo último, eh Uy La acabo de liártela La acabo de Vale Contexto Se me ha quedado sin batería el TP Y no puedo volver a casa Dios Menos mal Dime, por favor Que puedo crear otro de estos Menos mal Que tengo una batería de repuesto Menos mal El TP Que se me había quedado sin batería Se me queda el TP sin batería Y la única manera de volver Sería con el cohete Cohete el cual no tenemos Tenemos el cohete Pero no combustible Entonces Accediendo a este cacharro Igual nos tenemos que hacer Unos 10 episodios Sobreviviendo en el espacio Para volver ¿Sabes? Tranquilo Que mi madre Me confundí con mis hermanos Ah, bueno Mi padre me confundí con todos O sea A mí En casa De lo que menos me llaman Es por mi nombre A mí me llaman Rafa Siempre Que es el nombre de mi hermano Siempre Rafa Al final Al rato Ah, no, Kiko Siempre Bueno, Xerox También me llamas Darkon Pues a Ollar Le confundo con Darkon No sé por qué Porque Ollar y Darkon No tienen nada que ver Player Esto de aquí que tengo Es un regalito para ti Y ahora lo vas a ver Cuando acabemos esto Y no vayamos al unboxing A mí me llaman Manuel ¿Y cuál es tu nombre original? Si se puede saber, claro Ten cuidado A ver si Vamos a doxear Ya me puedo quitar Esta consolita de aquí Paladium Venga Vamos al lío, chicos Que siga esto Dándole caña Estas es que De hecho ya ni las uso Pues sí, sí Esto ha sido Una muy buena idea Gracias, chicos Al que me la haya recomendado Catorce Y ahí va más Habíamos dicho Que necesitábamos No sé si eran dos stacks Necesitamos cinco De cada uno de ellos Y necesitamos treinta y siete No, falta Falta aún bastante Treinta y dos De hecho Podemos hacer más, ¿no? Advanced Compressor De estos Advanced Compressor No, no Y tampoco me merece la pena Ya complicarme la vida Porque es que ya solo queda Un nivel más Lo que no sé Si realmente Con este Con este Paladium Vamos a tener suficiente Creo que hace falta Un poco más Efectivamente Vale Aquí tendríamos ya Treinta y seis Treinta y seis Treinta y seis Por aquí también Por cierto, chicos Si alguien viene A la fría de Córdoba Que avise Treinta y siete Y listo Ya está, chicos Vamos a dividirlo Así A los random Y vamos con el siguiente nivel Ahí vas Treinta y uno Vamos a ponerlo bien Treinta y ocho Y nueve Treinta Yo creo que así está bien O sea No creo que falta mucho más Ah no Veintisiete Ahí está Vale Pues eso es todo Lo que necesitamos Por ahí O sea Mi objetivo Ya hoy Es La granja La hemos hecho Vale Los Death Compass Están funcionando Como podéis ver Pues Bueno El Mecanical Peak Ya está hecho casi Luego El Death Compass Va por ochenta y cuatro Va despacito Yo solo espero Que no tarde más Que la de Bueno De hecho Cuidado Me metré mañana Por la noche Y veré cuántos Ha generado en un día Y haré el cálculo Si ha generado unos Unos cinco mil Me vale Si no Pues tocará Buscar más spawners De estos Para aumentar la eficiencia Para tener todavía Más Death Compass Y veré si han despauneado Si han despauneado Pues Probablemente Mañana estemos en directo Si esta noche Despaunean los spawners Chicos Mañana tendremos directo De Seftech Tendremos otro más Vale Yo con saber que está funcionando Me vale Si no llueve a la feria Esa es la de mi pueblo Kiko le eche un vistazo Yo a la página web Me abres lo que yo te diga Y ya cuando esté aquí La carta Hacemos lo que acordamos Vale Claro Sin problema Rodríguez Yo confío en ti No me has fallado la palabra Por ahora Espero que no lo hagas nunca Así que Del tirón No tengo problema De hecho Hoy vamos a hacer un boxing Tú cuando vayas a comprarlo Rodríguez Metes en el carrito Todo lo que tú quieras Y le das a pagar Y a la hora de pagar No No Hay una opción Que se llama Transferencia Bithum Bithum O efectivo Creo que se llama Das ese Das ahí Y ya está Y haces el pedido Haces el pedido Sin pagar nada Y ya luego Tú lo ajustas conmigo Sin problema Vale tío Magnesium Venga Vamos al lío chicos Último nivel Vamos a ir A por ese mineral especial Y nos vamos a abrir Unos cuantos paquetitos No Si es que yo quiero una cosa Que he visto ahí Y a por eso Rodríguez Que tú puedes pedir en la tienda Tú pides en la tienda Y no hace falta que pagues En la propia tienda De hecho Todos los que me conocéis Y tenéis confianza Chicos Siempre que vayáis a pagar Vale En vez de usar tarjeta Paypal Y nada de eso A través de la página Poned modo transferencia Vale Y si queréis pagar con Paypal Pues lo que hacéis Es pasarme directamente A mi Paypal Así evitamos comisiones De por medio 18 Ala pues Tenemos las 37 Vamos allá Vamos a por el cohete Empezamos La puntita La parte de arriba Luego las 10 placas normales Necesitamos también Bueno Los canister Vamos a llenarlas Lo primero de combustible Estos dos Creo que sí Era combustible Y luego seguimos Con el resto de crafteos Te lo puedo mandar Por el whatsapp Vale Mándamelo Pero te voy a decir lo mismo Seguramente Rodrígue Te voy a decir Pídelo O sea Es que ahora Para pedirme las cosas Chicos Lo mejor que podéis hacer Es hacerlo por la página web Porque eso me gestiona el stock Puedo saber cuando me quedo Sin un material Etc Etc Entonces Si tú le das a comprar Aunque no lo pagues Ya se me quita a mí Del inventario A ver Necesito dos Oxygen vents De estos No No puede ser Necesito hacer más placas De team Y de que era lo otro De steel ¿No? Sí Steel Listo Vamos a hacer dos plaquitas De esto Ya digo Ahora cuando acabemos esto Nos vamos a Pokémon Por ahora chicos Seguimos en Minecraft Mi nombre real es José Ángel Y me llaman Manuel Porque supuestamente Me parezco a mi tío Vale Lo estoy haciendo más random todavía Creo que debería haber hecho Más placas ¿Eh? No sé por qué Presiento que no voy a tener suficiente A ver La lana Ghoul Necesito lana De color lime Vamos a craftear Un tintito de estos Y listo Ya podemos hacer uno Y... Lo sabía Magnesium Uff Al límite voy ¿Eh? Dos más Bien Pues nos faltan No 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 Que despiste tío Como no lo he visto Ala Como no lo he visto Los Rocket Fins Necesita más Voy a necesitar ocho placas más Ay Dios No me lo esperaba ¿Eh? Ocho placas más Bueno Ocho placas Son dieciséis ¿No? Dieciséis lingotes No Son Son cuatro Cuatro realmente De cada uno Creo Porque esto me debería De dar ocho ¿Verdad? No Estil Son ocho Ocho de cada material Aluminio Ocho también Necesito también bronce Todo otra vez Y a volver a subirlo hasta arriba A ver si hay suerte Y no tengo que ir a ningún planeta Ojalá me haya sobrado De todo un poquito Por favor No No de hecho Claro No igual sí Igual sí Vamos a asegurarnos Oyan ¿Tú te vas a abrir algo? No creo No Bueno capaz es Hay que apoyar la causa del Gradim Ahí va Vamos poquito a poco Ah no Necesitamos ocho ¿No? Ah sí Hay ocho Hay ocho Esto lo tenemos que subir Hasta el Tier 5 Por lo tanto Ahora necesitamos Placas de Meteorito Ocho Para ser exactos ¿Qué pasa? Que he metido yo aquí Una burrada Voy a tener que Desconectar el Ah no mira Al poder mangar un poquito De esencia Soy un genio Vale pues Ocho ¿Esto da dos o da uno? Dos Ah pues ya está Ya te lo puedes fundir Ahora Este Para el nivel 2 De es Esto ya está las narices Del Galacticraft Siete y ocho O sea Esto por mucho que quieras Automatizarlo No es viable O es muy difícil O es un tostón Sinceramente Sí Quiero cinco cajas enteras De Úrsula Cinco keys Yo te las doy Eh Oyan Eso sí Te van a ser un poquito Un poquito caras Tier 3 Venga Vamos a por el tier 4 No vamos a tener Mercurio Nah Míralo Bueno sí Sí porque me ha sobrado Un pelín Necesito 40 40 de Mercurio 26 34 34 Y 38 Bien Ah claro Y carbon Oh El carbon no tengo Ja ja Sí uff Voy Vivo el límite Cuatro ¿no? Esto me debería dar los ocho directamente No me da cuatro Vale pues Ahí van Pues no es tan caro Pensaba que era más ¿Cuántas has pedido? Cinco No son bastantes Cinco por cuatro Son veinte Veinte por Creo que eran Ciento diez Comprando Nada Dos mil doscientos euros De chill ¿no? De chill unas veinte cajas De Úrsula Hola Sergio Bienvenido de vuelta Si es que Estaba pensando Se me ha ocurrido una cosa chicos Uy no sé contar Claro es que pensaba que eran cinco No cuatro Se me ha ocurrido una idea muy chula Hacer una mini suscripción Mensual De material Sabéis tipo En vez de que se abran doscientas cajas Simplemente que todos los domingos Imagínate Pepillo Player Y Ollant Y Rodríguez Están suscritos Pues entonces Todos los domingos Se abriría un sobrecito De tal para tal Un sobrecito de tal para tal Y que salga pues más baratito ¿Sabes? Y así se fuese Completando la colección Poquito a poco Creo que sería la leche Lo he estado pensando Lo plantearé en mi tiempo libre Pero es que ahora mismo Tengo demasiadas ideas Pero Pero vamos No No A ver La idea De esta suscripción Es que no os fundáis Doscientos euros En un mes Sino que te pillas La suscripción Imagínate Cuarenta euritos ¿Sabes? Y eso te quita el mono De abrirte sobrecillo Tienes todos los fines Tienes pues dos sobrecitos Por ejemplo ¿Sabes? Esa es la idea Esa es la idea Cuatrocientos ochenta sobres De Úrsula ¿Te imaginas? Vaya burra Vale Estamos con estos chicos Estamos con el tier 4 Vamos ya directamente Al 5 Palladium Por favor Palladium Pórtate bien Pues no No se va a portar bien De hecho voy a tener que ir a por más Palladium Qué asco Qué asco Más grande ¿Cuánto vale la caja de Úrsula? La caja de Úrsula 120 A no ser que quieras más de uno De hecho Sale bastante rentable Cuando te ahorras 10 pavos Y pillas otra más Sale cada una 115 12 12 de paladio Ya vengo ¿Dónde apareció el pinche paladio este? Júpiter ¿Me las abrirías? Yo te las abriría Pues claro Para ser tu streamer de apertura Si me haces un pedido Y no te lo abro ¿Qué streamer de apertura Ni que le eches hoy? ¿Sabes? Tendría que ver Si tengo suficiente En el almacén Si no te tendría que pedir más Sería por lo que se ve Un mini extensible Y poquito más Se me ha actualizado el Twitch A ver si puedes mirarlo por Whatsapp A ver Vamos a mirar rápidamente Disculpadme chicos Lo de Youtube Sí, sin problema Rodríguez Sin problema Si es lo que me has comentado antes Tú dime lo que tú quieres Y no tengo problema Tú ya sabes lo que tienes Si es lo que hemos hablado de la carta Todo eso te lo puedes gastar en la tienda Lo que quieras Mira, aquí tenemos un poquito más de paladio Y aquí tenemos más Cada uno de estos me da dos Por lo tanto Ya tenemos 40 Podemos volver ahora sí Ya sabemos cómo invocar un extensible Creo que os sale más barato El modo normal de extensible Sério, mientras estoy jugando al FIFA del móvil Te tengo de fondo FIFA de móvil Me acabo de enterar De que eso existe O sea, no tenía ni idea De que existía un FIFA para el móvil Tengo que ir a cargar Lo de los TPS De hecho voy a ir ya Porque me veo capaz De quedarme perdido En cualquier planeta A ver Tipo olvidarme Y volverme a quedarme pillado En un planeta Así que voy a ir ya Y me voy a asegurar A ver Simplemente hay que dar clic Si no recuerdo mal ¿No? Sí Vale Voy a cargar este también Y lo voy a guardar en el sistema Simplemente por si nos vuelve a pasar Lo que ha pasado hoy Y volvemos a casa Ah, quiero comprar Y ya está Y no os paséis de eso Sencillo Ahí estoy yo Que como me gusta Pokémon Pues no me puedo meter del todo con Lorcana Me gustan los dos Pero hay que administrarlo No se puede No se puede Voy pues lo que pillo Cuando voy a jugar Pues esos sobrecitos me los abro De hecho no tengo todavía Ni álbums de Lorcana Tengo muchas cartas Pero no los tengo Ni metidos los álbums Es lo que hay De hecho lo que más tengo Son comunes De ir comprando Bulg ¿Sabes? Las cartas que no quiere nadie Pues yo las compro Y ya está Ya lo he cogido Xerox El que has cogido ¿Ya? De hecho si hacéis compras ahora Vale Recordaros que el envío Os lo podréis ahorrar De hecho Ahí ¿Alguien me puede mirar Si a la hora de hacer una compra Hay una opción De recogida en físico? Claro porque si ponéis eso No hace falta descuento No sé si se llegó a poner Para no Las cinco cajas Las cinco cajas de Úrsula O las cinco cajas de cajas Es que es muy diferente Eso ya Paladio Vale Ahora esperemos que sí Por favor No hay No, no hay Pues entonces Eso sí Te puedes llevar Todas las cajas de Úrsula Que hay Que no sé ya ni cuantas son No, no hay cajas de cajas Una caja de cajas Es pillar cuatro cajas de Úrsula Y se puede ahorrar El envío de fundador O de pases ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se puede ahorrar El envío de fundador O los pases? Sí En principio Sí Los pases no te cobran envío Obviamente los productos digitales Los fundadores No requieren envío Uy no No No, no, no Vale Casi me da Vamos Me hubiese puesto Muy mala leche Me hubiese puesto Muy mala leche Sinceramente Ahora Cuatro Dos más Necesito Cinco ¿Qué es esto? Tier cuatro ¿Por qué no funciona? Ah, porque hace falta otro Es que estoy a la defensiva y todo Estoy ya, vamos Con los pinches cohetes Uno Dos Tres Y cuatro Agárramelo un rato Y ahora falta esto El tier Enjain Necesito también ¿Dónde está el team? En principio Con esto Ya tenemos Que no hubiese rentado Automatizar esto para nada El EPO Pero para nada O sea, hubiese sido Una pérdida de tiempo En mi opinión Colosal ¿Igual no? Igual algún día lo veo Y digo Ostras Tenía que haberlo hecho Pero del tirón Lo tenemos Chicos Se viene El cohete De tier Seis Vaya Burrado Nada Espectacular A ver La base Del cohete Uy Digamos que ahora No hay hueco Para la base Del cohete Vale Extra Planets De chill Como el que no quiere La cosa Pum Dios Fotito Fotito De hecho Doble Doble fotito Es verdad La granja Más el cohete Pequeño spoiler Antes de irnos Por ahí Que sería muy mío A Uranus Creo que Si es a Uranus Donde tenemos que ir Vamos a revisar Porque No sé Si necesitaría Algún nivel De armadura Diferente La verdad Que no me acuerdo Donde se especificaba Que nivel Era necesario Voy a desactivar El imán Me estoy comiendo Co Yo creo Que no voy a tener Problema Esto está a tope O que pasa No No Igual Ah claro Le hace falta Energía Vale Ahora Claro Ahora hay que darle Energía A esto También Mira los trajes El que miro Pepillo Exactamente Vaya Vaya chapuzas Soy Esta máquina La tengo cortada De la corriente Por eso no le llega Porque como ya Hicimos la sal Ahí 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 Vale De hecho creo que con esto Tenemos más que suficiente Para llenar el tanque entero Hola Carlos Que tal Bienvenido Y lo que si que voy a aprovechar Mientras tanto Es para cargar Mis tanques No tengo power Vale Que roto yo Para que no llegue Energía aquí Vale Veo que algún cable Por aquí Ha desaparecido Es el que me conectaba Con la corriente eléctrica Así que Vamos a Poner Un insulate De estos Bueno de hecho dos Con el industrial No Industrial no Inmersive Un palo de estos Con un relé Y lo colocamos Por aquí mismo No se en que momento Lo habré desconectado Pero bueno Podemos ver que si que realmente Se ha desconectado Bien Está en rango Bien Pues en principio Debería de volver a cargarse La máquina Ahora si Veis Ya está a tope Tiene los trajes Creo que pone Para que Ah Vale Extra planet A ver Uranus Tier 5 Ok Necesita Tu prima Nos vamos con este traje De hecho Voy a ir preparado Para hacer lo siguiente En realidad Solo necesito Encontrar esa gema Vamos a craftear Otro de estos Voy a llegar Y automáticamente Voy a poner Waypoint Y a guardar Todo El TP Y todo Os imagináis Que perdemos el cohete Pero es que no tenemos A ver Cuanto hace falta Realmente Para hacer el O sea El traje este Da igual Lo importante Es Esto Pero de hecho Yo he estado en Neptuno No, no he estado en Neptuno Tier 5 Thermal Ah no Solo es el carco El que necesita No, no, no Cada uno necesita Magnesium O sea Que necesitaría Unas 30 Placas más De Magnesium Y no tengo Y no tengo Habría que volver al planeta Chicos No quiero No quiero De verdad Es que no quiero Es que estoy negado Ya macho Que estoy hasta las narices Es un rollazo El Galacticraft Ni automatizar Ni leches Que no mola Que no mola Solo espero Que vaya todo bien Vale Vamos a intentarlo Chicos Tenemos el nivel De Tier 4 Nos debería de ir Haciendo daño Poquito a poco Por si acaso Para asegurarnos Vamos a llevarnos Manzanas de estas Por si tienen falta Para no morir allí Y poder poner el Waypoint Y guardar todo Todo lo que haga falta ETC Y nos vamos Vámonos Vámonos chicos Vamos al lío Fotito Fotito Dios Odias un poco Este mod Un pelín El Galacticraft Me di cuenta Cuando lo jugamos En Spaces Que era De hecho Spaces Acabo por eso Porque era Repetir 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 Dame el código Del envío No te deja Oyan Es que no hay código De envío Porque es que no he parado Luego te lo puedo reembolsar Oyan No te deja poner una opción Para no pagar envío Tipo entrega en mano Para que la segunda vez Que hagáis un pedido Pongáis entrega en mano ¿Sabes? Hola Darkon Una cosita importante Podrías porfa Poner una opción Que sea entrega en mano Para que cuando Hacen dos pedidos Una misma persona Y tengo yo aquí Las cosas en casa Pues no tengan que pagar El envío doble Luego lo miro Rodríguez Cuando acabemos esto Vamos allá chicos Uranus Tu culo A los Para los que no saben inglés Cruzamos los dedos Para aguantar Vale Pulso espacio Para ir frenando ya Porque es que no me la juego Prefiero caer despacito Y tardar en caer A que me laguee el Minecraft El servidor siga funcionando Y me meta Tremendo porrazo Que pierda el cohete Que no, que no 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 me merece la pena Menudo Los artistas Los de la velada Del año 4 Yo no tuve No pillé entrada Algún día me gustaría Ir a alguna velada Ahí va Bien Hemos llegado a salvo chicos Por ahora solo me está Se está quejando De la presión Vamos a Lo primero Poner waypoint aquí Perfecto Y vamos a guardar El TP Y el waypoint Dentro Ahora voy a probar A quitarme el peto Me quita mucha vida Me quita como tres corazones Vale Entonces no podemos volar Lo que voy a hacer ahora Es salir disparado Hacia donde sea De hecho tengo que tener cuidado Porque Efectivamente Me lo imaginaba El agua es muy fría Creo que realmente El traje mejorado Solo me salva de eso Se hace con bloques de oro Esta manzana Pues zampate la Xerox Que te sobran Los bloques de oro Supongo que a picar ¿No? Tampoco sé Donde se encuentran Las gemas Vamos a ver Gem O sea Pico Para abajo Y ya Ya has hecho pedido Xerox Perfecto ¿Cómo? ¿Cómo que has hecho pedido? Pero si se supone Que era play No puede ser No No Oyan se acaba de pedir Otra ETV de Úrsula Chicos Solo quedan 3 No esperaba Que me compraséis tantas ETVs de Lorcana Me crea que ibais A comprar muchas más Cajas de sobres 4 sobres sueltos Y Una caja Premium de Arceus Substar Que la verdad Que está bastante chula Y traen 2 cartas Metálicas Muy buena opción De hecho de esa Solo había una Y ir para abajo Del tirón Estás loquísimo No tengo ganas De que me den ya El chari De mierda tío Si lo llevo a saber Ni lo llevo a agradearlo Ya la has mandado Rodríguez Ya está Olvídate Si te va a llegar Te va a llegar Si no te llega Denuncias Pero no te rayes más la cabeza Rodríguez No gastes neuronas En ello De verdad Es el consejo Que te puedo dar Has abierto Te ha tocado una carta Muy chula Muy buena La mejor del set De hecho Con otro youtuber Vale Y este youtuber La ha enviado a agradear A una empresa Pues no muy conocida Y pues no está llegando Ya está Ya ha pasado Ya ha pasado Si es que Que puedes hacer ahora Ya la ha enviado Ya me acabo de zampar La manzana No se debería De tener la mano Uranus Crystal Gem Ore Es esto No No Crystal Esto será seguramente Para hacer las placas Para el siguiente Cohete Efectivamente Tier 6 Crystal Ore Claro Pero esto no lo quiero yo Yo quiero la gema White gem A saber Donde leche Se encuentra Esto Y además Es que es blanco Puff Tiene pinta De que va a ser tela De complicado Nada Sin más A seguir A seguir Chicos No queda otra Vamos a intentar Ir subiendo Un poquito a poco Para no estar tan abajo Y así hasta que lo encontremos Por cierto Sabéis que tengo una araña De mascota Chic Pues hasta aquí El episodio de hoy Chicos Cuídense Uranus white gem 10 del tirón Venga de chile Necesito una Colorín colorado Xerox está feliz No rima Ya lo sé Pero es que Es que está feliz Esto Esto Que me voy para mi casa Pues listo Chicos Con esta gema Encontrada Hemos terminado El episodio de hoy Ya solo queda Como digo Esperar No olvidéis dejar Los modpacks Que os gustan En los comentarios Y ahora me voy a ir A hacerme aquí en twitch Unos pequeños Openings En directito Vamos a abrir Cositas de pokemon Lorcana De todo un poquito Y claro Lo único que quería enseñaros Es esta gema De aquí Ya habéis visto Que no Que no hacía falta Hacer la cosa Esa termal Como veis Esta gema En principio Hay que meterla En el crusher No es aquí Y ya tenemos La gema necesaria Para el ritual Que nos va a hacer falta Ahora para el ritual Nos faltan ya lo último Que son los lingotes Una cabeza de zombie Y las singularidades Que vamos a seguir esperando Este es el último episodio Antes del episodio final No lo sé No sé si la visual craft Nos tomará mucho tiempo No sé si esta granja Habrá que modificarla Porque a lo mejor No va lo suficientemente rápido No lo sé Simplemente queda esperar Yo esta noche Como digo Me meteré A ver como va lo de las cabezas Y mañana también me meteré Si veo que la velocidad va bien Vale Pues simplemente tocar a esperar Lo que tengo claro Es que no voy a tocar Nada más de los clips Porque 100 máquinas Ya me parece excesivo Así que chicos Yo Me retiro Me despido también De los de Youtube Y nada Nos vemos muy pronto Ya sabéis chicos Si desaparezco de Youtube Unos días Porque una vez Después de los episodios pilotos No vais a tener vídeos Pues Seguidme en Instagram Que por ahí Podréis seguir en contacto conmigo Puede que hablemos De algunos modpacks Etc Puede que nos pongamos En directo en Instagram Etc Etc ¿Sabes que el episodio Se ha subido hoy Son casi 6 horas? Lo sé ¿Alguien se ve eso? Demasiadas personas Alba Demasiadas personas Dentro de una semana Pregúntame lo mismo Que ya estarán disponibles Las estadísticas de Youtube Y te diré Cuantas personas se lo han visto ¿Vale? Así que nada guapetones Un besazo Y hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video